Bueno, vamos ya pa' allí. Hemos venido a hablar de Cats, la película barra musical de Brotaway que yo no he visto. Estoy con Grillo Camello. Este va a ser tu nickname a partir de ahora. ¿Cuál va a ser tu nickname? Mi nickname va a ser tu cannoli. Tu cannoli, sí. Tu cannoli. Tu cannoli porque me parece un nickname serio para tratar temas serios. Tu cannoli o tu cannoli. Tu cannoli. Li. Cannoli como el plato, el cannoli. Pues tu cannoli. Ya me has hecho desvelar el origen del nombre. Esto me imagino que está para grabar o no está para grabar. ¿Esto es el podcast o no es el podcast? Puede ser perfectamente. Bueno, entonces tenemos que introducir el... Bienvenidos a Podcapocalipsis. Aquí. Sin más. Vale, vamos a hablar de Cats, el musical. Este es nuestro primer podcast. ¿Cómo has subido? Lo sé, porque es que sube el ánimo de la gente. Esta película es así. Vale. ¿De qué va esta película? Crío Camello, haznos una pequeña introducción. Si tuviese que... Yo sí iba a estar de acuerdo conmigo. Esto es lo que te dije en su día en el cine. Si tuviese que escribir esta película con una palabra, es Lovecraftiana. Es Lovecraftiana. Es un puto viaje. Es un viaje del que una vez salgas del cine no vas a ser la misma persona. Creo que tú sentiste bastante más esta película en profundidad que yo. Yo estaba un poco atontado, sinceramente. O sea, creo que lo que a mí me generó más bien esta película fue como estar distraído totalmente. O sea, estaba pensando en esto debería gustarme más de lo que me está gustando o no. Porque ha habido mucho hype, creo que, con esta película. Y en ese sentido eso me ha distraído. Ha habido mucho hype. Ha habido mucho hype de lo mala que era. Entonces, yo pensaba que esta película iba a ser mi Troll 2 particular en los musicales. No, es mala pero en un sentido muy distinto. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver. Entonces, yo estaba... Además, es lo que voy a comentarlo por anticipado. Había un señor a mi lado, a mi vera, te lo he dicho antes, a mi izquierda, que estaba muy, muy, muy metido. Y eso a mí me sacó mucho. ¿Te estabas muy metido en la película o lo que quería era que quería distanciarse del resto del público? No lo sé, no lo sé, pero me resultaba extraño tenerla ahí. No sabía si reírme, llorar, qué clase de expectación le creaba a esta película. Él, personalmente, no lo sé. Entonces, a mí me distrajo un montón. Pero bueno, vamos a lo que damos. ¿Qué ocurre en la película? Lo que vemos en la película es que una gata es abandonada. Quieres entrar directamente. Vamos a entrar al trapo porque creo que es la manera en la que vamos a abordar esto mejor. La gata se llama Victoria y está interpretada por Francesca Heward. ¿Quién entiendo? ¿Sí? ¿Cómo? Francesca. Francesca, eso es. Que entiendo que se dedica al baile profesionalmente. No tengo conocimiento de... He conocido a todos los otros actores porque es una plantilla de la hostia. Y digo... Si digo multimillonaria, me quedo corto. O sea, sin más. Pero vamos, que esta tía sabe bailar. Yo creo que esta tía sí que la han cogido por eso específicamente. No lo sé. Tendría que verificarlo. Pero bailar... O sea, bailar como ballet. Eso es, como ballet. Dicho esto, su personaje es el menos bailarín de toda la película, diría yo, con creces. Bueno, es el menos participativo porque, o sea, por como está presentado en la película es como... Está presentado como en las películas cuando plantean un personaje externo a un mundo y tú, como público, o sea, es la cara en la que tú te plasmas a la hora de verse ese mundo. Y por eso es la que es menos interactiva porque está más de forma partícipe como nosotros, público, que forma parte del mundo. Y a lo largo de la película, muy entre comillas, se va asimilando con toda esta gente y se convierte en sus amigos. ¿Cómo se llamaban los... la pandilla más guapa del barrio? De Jelly Cats. Bueno, pues esta tía es nueva en el barrio. Es la gata cósmica de aquí. Es el Doraemon de esta película. Bueno, tienes que explicar bien cómo la introducen en la película. Que es, o sea, la metida en un saco, la tirando desde un coche... No me digas lo que debo hacer, Julio Camello. Y menos con Cats. No sé. O sea, yo te lo digo porque su historia se plantea como muy trágica. Sí. Y tiene, muy entre comillas, y tiene impacto definitivamente al final de la película, ¿eh? O sea, que es un factor importante. Sí, sí, sí. A ver, en ese sentido tengo que admitir que el... Entiendo que es el mismo argumento que el musical de Broadway. Sí que veo que está bien planteado. ¿Qué dices? A ver, espera. Espera, 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 espera. Me refiero en cuanto a los paralelismos que tiene esta mujer dentro del film con otro personaje. O sea, creo que cierra bien. En ese sentido creo que... Pero ya está por hecho, así que tampoco es una cuestión de la película. No lo estoy alabando. No estoy diciendo que esta es una buena película por su argumento. Estoy diciendo que esto ya está por hecho y tiene una... Está pensado. Está pensado en el musical. Te lo coges con pinzas. Te lo coges con pinzas, pero yo creo que sí. Sin más. Bueno, vamos a lo que vamos. Esta gata la lanzan ahí en un saco, en el barrio este. Eso es. Hace un plano de picao, bajada, muy bonito, que... A ver, es muy bonito, pero está planteada de forma muy siniestra también. Totalmente. O sea, la música es muy... A eso iba. La primera banda sonora que escuchas es sacada de una película de George Carpenter. Y se repite a lo largo de toda la película. Es la base de toda la película. Y es temedamente trastornante. Como siniestro. Es trastornante de todo en esta película, pero... Esa base es como la base que yo creo... O sea, yo la escucho y la asocio a como un monstruo de una película de terror. O sea, lo que escuchas cuando te está persiguiendo. Efectivamente. Es muy turbio. Algo que te dije yo, y que creo que va un poco por aquí, es que está plasmando los sentimientos en ese momento, no en el resto de la película, sino en ese momento, de la gata. Porque está en un sitio desconocido. Está en un sitio desconocido. Es que entonces, ¿por qué se repite a lo largo de la película? Y está cagada. Eso es un error. O es una fase meta en el cual están entendiendo que el público también está así. Que no lo creo. Que tiene miedo. Evidentemente, esto es una gama. No, no. Está mal planteado para la película, pero para mi experiencia como público, funciona perfectamente. Porque la cojono es constante. O sea, esa sensación de cultismo turbio de rezar a una entidad desconocida, o sea, funciona. O sea, que esa banda sonora sea constante y sea la que, por así decirlo, conecte canción y canción, que es completamente abrumador. O sea, no hay un puto segundo de silencio en esta película. Acaba una canción, empieza otra, yo creo que funciona. De hecho, en nuestro cine hay un personaje en concreto, la mujer negra. Voy a mirar el nombre, tanto de la actriz como del gato. La mejor cantante de la película. Sí, sí, pero muy desaprovechada, en mi opinión, porque siempre es como redundante, una y otra vez. O sea, la lastra. Da la sensación de ser el lastre. Sí, el cómo la introducen y el cómo sigue apareciendo a lo largo de la película. La actriz y cantante es Jennifer Hudson. Eso es. E interpreta a Grisabella, creo que se dice Grisabella. Grisabella, sí. Es una gata que ha estado en contacto con el malote de la peli, el gran malote. Sí, es Maccabity. Maccabity, interpretado por Idris Elba, al cual no podrás olvidar. Una vez que ha salido de esta película, te puedo asegurar que la imagen de Idris Elba... Idris Elba iba a ser... Lleno de peli. Iba a ser James Bond. Iba a ser James Bond, sí. No tenía ni idea de esto. ¿Qué él le iba a decir a Idris Elba? No sé si iba a ser James Bond, pero estaba... Sí, que era uno de los... Sí, sí, te entiendo. ¿Qué él le iba a decir a Idris Elba o a cualquiera de estos actores? Que en un momento de su carrera iban a revestir una especie de figura, gatuna, llena de pelo, y que este hombre iba a salir en pelota picada. Esto ocurre. No, no, no. Es la peor escena de la película en el sentido de... Poco a poco, poco a poco. Es que creo que me estoy... Primero establecemos con que va vestido con un abrigo grande, lo cual no lo asocias a todos los gatos, porque de hecho el abrigo lo llevan como dos o tres, el resto no. Son como personajes clave dentro de la película. Vale, pues poco a poco. Vamos a ver la primera. Sí, vamos a empezar, porque creo que estamos sobre excitados. Yo por menos estoy muy movido con esta película. La primera canción es Jellicle Songs from Jellicle Cats, que es cuando sale del saco la mujerzuela esta y la rodean un montón de gatos, la música está malrollante, que estás escuchándola, y es como que va a pasar, la van a atacar, no la van a atacar, y se presentan todos de forma que es como... O sea, demostrando que no son hostiles, básicamente. Pero a la vez están ahí rozándolo, ¿no? Son activopasivamente... A ver, se la quieren trajenar todo el mundo. Da igual su orientación. Es la nueva y la real. Sí, sí, o sea, la temática del sexo va a ser una constante a lo largo de toda la película, pero no en sentido de sexo como sano, sino como sexo como... Es depredatorio. Depredatorio. Estoy proactivo. De orgía cultista extraña de... Me han engañado, estoy en este edificio... A ver. Y va a pasar cosas que no deberían pasar. Quiero hacer una vindicación sobre esto, porque si te fijas en el estilo felino de acercarse o aproximarse a otro felino, habitualmente, su lenguaje corporal da a entender que van para allá, por así decir. O sea, cuando un gato se encuentra con otro gato, generalmente no se somete como un perro, sino que lo que hace es una especie de examen al otro gato. Y creo que los movimientos los captan relativamente bien en esta película. El problema es que es una figura antropomórfica. Y, desde luego, el primer golpe de vistazo humano es aquí va a haber sexo del duro. Había momentos en los que yo me hubiese sentido más cómodo viendo una poronga humana colgando. ¿Es cierto? Porque es como, vale, se utiliza esa parte, ya está, ha terminado esto. Tampoco quiero decir que sea furro. Esto no... Porque no es furro. No lo es. Porque, de hecho, yo por las reacciones que he leído por parte de la comunidad furro, o sea, ha sido de... Como de desprecio, como de asco, de... Sí, porque... Esto no es algo que nos guste, que no nos atraiga a nosotros personalmente. En fin. La cuestión es que es nueva en el barrio. Sí. Y se encuentra con varios personajes masculinos. Voy a decir esto porque es importante. ¿Cómo se llama el que... El gris. No, ¿es gris? El gris. El que es como así azulado, gris, el que la ría, pero no tiene su propia canción, ¿no? No, creo que no. Creo que es como el community manager de esta gente, de los gatos yélicos. Está ahí como... Parece que es el puñetero, amo, disculpad el lenguaje. O sea, parece que es el jefe, pero... Pero todas están como... Estamos seguras contigo. O sea, da la sensación de que es el tío que se trinca todo lo que quiere en el barrio, pero luego no. Porque es un poco extraño. Tal y como lo establecen, a mí me daba esa sensación. Era como... Es la figura masculina del grupo. Es como el que protege al grupo. Y las felinas que había lo rodeaban y tenían como mucho contacto físico con él. Sí, pero después no se traduce en nada. No se traduce en nada. Se traduce mucho más con el resto de gatos que con él. Por eso me parece un poco... Creo que el gato es... Munkustrap. Creo que es Munkustrap. Interpretado por Robert Fairchild. Por cierto, tiene un apellido... Sí. Qué curioso. Bueno, creo que es este hombre. Munkustrap. Munkustrap. Es que no tengo ni idea, sinceramente. Porque es totalmente irrelevante este diseño. No, pero lo de los nombres en esta película tiene tela. Es como... Sí, bueno. Eso en un musical yo creo que hace gracia. Aquí es complicado porque hay tantos... Hay tantos... Son todos y tan seguidos... Sí. Que es que... O sea, literalmente cuando he leído reviews que hablan de que la película es una sucesión de gatos... Y es real. Esto es lo que es. No es más. Hay un subtexto, un subtema que es como el que guía un poco la movida, pero ahora hablaremos de eso porque creo que tiene unas soluciones de giro de guión muy sencillas. La introducción de los nombres es justo la segunda canción. O sea, con la primera canción introducen a la protagonista principal que es básicamente la persona con la que nosotros nos reflejamos entre comillas y es la que nos va a ser de guía pero a la vez va a ser no partícipe sino más... pues eso. Es un poco pasiva. Sí. A mí me cae mal esta canción. Cuando hablo... Mira, voy a decirlo. Es un papel en blanco y es que su gato es blanco también. Es el único gato que es... Sí, pero yo creo que... A ver, yo personalmente creo que lo blanco porque se supone que presenta como la inocencia porque es nueva en el barrio. Es lo que es. Y por lo tanto, pues eso, no... Se la han frungido todavía. No ha sido todavía la gata yélica que ahora... Vamos a hablar de eso, pero antes de empezar, si no te importa, quiero hacer dos apuntes. Uno, lo de las colas, porque lo hablamos en su momento en el cine y es cierto. Y los pies. Y los pies. Y las manos. Y las manos. Y el cuello. Ah, importante. Defensa. No, 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 espera. No te adelantes, no te adelantes. Defensa porque los escenarios son reales. Están construidos a escala. Están hechos a escala real. ¿Tenidores? Sí, sí, están. Después lo hablamos en la canción en particular, pero... Están hechos reales. O sea, son del mismo tamaño que tú ves en la película. Son reales. A escala humana, me refiero. ¿Y qué está hecho? ¿Tengo más puma o algo así? No, no sé. Es una currada de la hostia. Si lo queréis ver, creo que está colgado por YouTube. Me parece que hay algún vídeo explicando la producción detrás de cámara. Y es una pasada, ¿eh? Aquí sí que tengo que admitir que está guay. ¿Qué está mal de esto? El CGI. Vamos a ello. Empieza con los... A ver, yo cómo describir el CGI de esta película. Yo si lo tuviese que describir es... En la película de Aladdin, me acuerdo. Específicamente, durante el tráiler de la película de Aladdin, de esta, la nueva, que salía, cuando introducían a Will Smith, que salía de la lámpara, como genio, y justo había un plano en concreto en el que veías la cara de Will Smith dentro de lo que era la cabeza del genio, pero estaba como desubicado. O sea, como que no parecía que estaba ahí, sino era como que la cara estaba pegada. Y es como... O sea, te tiras de cabeza en el valle inquietante. Pues es eso, toda la película, con todos los personajes. Efectivamente. A mí me da la sensación de ser muy impostado. O sea, creo que sí que hay una... Es raro. Es raro. Es el cómo conecta la parte inferior de la barbilla con el resto del cuello, independe de qué gatos, es... Es siniestro. Es muy inquietante. No, pero es cierto, pero es que además, o sea, tú te imaginas, yo por lo menos me imagino el proceso de producción y digo, vale, lo que habrán hecho será poner a una persona con la cara visible y todo el cuerpo digital. Pero es que da la sensación de ser al revés. O sea, da la sensación de que la cara queda por encima, yo diría. Y es muy, muy, muy raro. Y es como lo del genio, como lo del genio. Sí, sí, sí. O sea, parece que era la cara la que está pegada dentro del cuerpo. Ya me puedes perdonar, pero no he visto... ¿El tráiler tampoco? No, no he visto nada. Solo he visto la cover en el videoclub. Bueno, pues, lo hagamos si quieres. Pero vamos, que es... Lo que me faltaba. Vale, vale. Pero vamos, que es muy similar. Y tú en su momento me dijiste lo de las orejas. Lo de las orejas es horrible. Es horrible porque tú sabes que no debería estar ahí, pero te hace replantear toda la estructura carranial humana en un solo frame. Cuando las orejas, que lo entiendo, que es una parte muy importante del lenguaje gestolgatuno, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, pero es... Se juegan con las orejas a veces. A ver, con respecto a que están prestando atención... Sí. Con respecto al espacio dentro de la propia habitación, en los distintos escenarios, funciona, entre comillas... Es muy distrayente. Es muy distrayente porque el lenguaje... A ver, quiero decir. Yo lo que veo es que estos actores y actrices, no quiero cagarme ninguno, porque creo que han trabajado con lo que tenían que trabajar. O sea, sé que es gente de mucho nivel, sé que he visto actuciones suyas en otras películas que me parecen brutales, y hay algunas personas aquí que se están dejando todo el esfuerzo posible, toda la credibilidad posible, en el lenguaje facial. Y eso yo creo que es indiscutible. El chico este que hemos dicho, el que vio... El Virgilio de esta mujer. Yo lo voy a llamar Virgilio. Virgilio. Si te parece, lo llamas Virgilio, para que los oyentes lo entiendan también. Virgilio es el gato gris. ¿Es como Munchkus? Sí, algo así. Munchustrap. 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 Pues Munchustrap lo está dando todo con los gestos de la cara. Totalmente. Eso no se lo quita a nadie. Me recordó a Venom en la tercera de Spider-Man. Tienes iguales... Ah, cuando se le quita la marca y eso era así como... Sí, sí. O sea, este hombre mejor, ¿eh? Pero... Lo que digo es que... Está claro que están dándolo todo con eso, y con el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. Pero es distrayente por eso. O sea, tanto las colas como las orejas están ahí a posteriori. Claro. Y creo que se nota mucho. Pero eso lo hacen... Lo de las colas sobre todo lo hacen casi todas las películas. La forma de arrastrarse de las personas que están ahí, dime. Como lo de... O sea, tú has visto Guillermo del Toro, cómo ponían la cola en Hellboy. Eso está puesto con CGI. Sí, sí, sí. ¿Y cuál dirías que es la diferencia entre cómo funciona en esa película y si funciona bien o mal, y si funciona bien o mal en esta y por qué? Vale. Las colas tienen un... O sea, creo que le dedican un espacio cinematográfico en esta película al inicio. Creo que es entre la primera y la segunda canción. La mayoría de gatos utilizan la cola y utilizan las orejas. Y creo que es algo en lo que la película quiere hacer especial énfasis. Le tiene sentido, además. Porque es lo único que no puedes hacer en teatro. No puedes hacer lo mismo con las colas en el teatro porque es imposible. Quiero decir, no vas a poder hacerlo. Pero digo, a ver, pero igual han pensado que ya que no se puede hacer esto en el teatro, vas a aprovechar que tenemos los recursos para hacerlo en la película. Eso digo, positivo ahí. Lamentablemente no veo que esto se traduzca en nada más allá de la película. El truco... Hay un truco que se utilizan con la cola que es el chico este mago con el que termina, vamos a decir, la protagonista que hacía malabares y utilizaba la cola como una tercera mano. Pero más allá de eso, tampoco... O sea, hay que decir, dentro del ritual este en el que se pone el culo en pumpa... Bueno, vamos a ir después. Es que hay demasiadas cosas. Hay demasiados... Es eso. Esta película te reclama constantemente atención. Todo el rato. Sí, perdona. Te reclama atención todo el rato. No puedes parar de prestar atención. Lo que digo de las colas y las orejas es que están ahí. A mí me distraen porque la gente lo que estoy viendo es que se arrastra, se insinúa con su cuerpo, si no sé qué, que es algo muy danzarín. Y yo veo la energía que desprende eso y luego veo la cola y las orejas y no cohabita, o sea, no conecta. Para mí no conecta en la película. El gato que has hablado... Porque una casa es orgánica y otra cosa es impuesta posterior. El gato, que no es Virgilio, el mago, se llama Mr. Mistofeles, que obviamente es una... Si hay una canción entera sobre él. Sí, que es una referencia a eso. A Mefistófeles. Ajá. Como me entiendo yo. Que es... Bueno, ya hablaremos. Sí, interpretado. Que no es mago, pero es mago... Es un prestidigitador. Pero, bueno, desbloquea la fuerza como rey en el principio de la trilogía. Es un poco... Porque nos viene bien. Disneyficar esto, nos viene ahí un list de Paua. Un list de Paua. Pero, bueno, interpretado por Laurie Davison, quien, en teoría, debería ser un gato pequeño y escuálido. Siendo el más alto en todo este reparto de gatos. Obviamente es negro, cabrón. Es enorme y es negro. Da miedo. Es un ser que se te coja... O sea, te coja, te levanta todo ahí... Eso es aplicable a todos los putos gatos de esta película. O sea, tú no ves eso. O sea, tú estás yendo, andando por la calle, te aparece uno de estos seres a las dos de la mañana y, ¿sabes? Corriendo, chaval. No como ellos, con la cola entre las piernas, pero con la cola entre las piernas. Sí, sí. Para que la audiencia, si no ha visto la película, ¿se imagina a este sujeto? ¿Cómo se llamaba? La peli esta de este gato, que es horrible también, que es negro y blanco. Tiene un gorro rojo y blanco. ¿Sabes el que te digo? El que me dijiste es tú. Es una película fatal, horrible, no sé qué. ¿Sabes cuál te digo? ¿El de la gaviota? No, no, no. Esa película ya la toca el marco. No, es un tío. De verdad. Tiene un traje de peli. ¡Ah! El, 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 joder, que es una de las historias de Dr. Seuss, de la del, el, el, el gato del sombrero, no. ¿Cómo es? Lo ponemos, sí, lo podemos mirar, lo podemos poner luego en comentarios y ya está, eso es. Bueno, bueno, es un poco así. Es esa clase de gato. Es el típico gato negro con un trocico blanco en el pecho y en la cara, digamos. Es The Cut in the Hat, ¿no? The Cut in the Hat, creo que es The Cut in the Hat. Sí, es The Cut in the Hat. Y es un poco así este tío. Es un poco... Esa película está aquí. El, el actor, el de, el de Shrek. Esa película es legendaria. Vale, esa ya la tocaremos otro momento. Creo que tiene sentido además verla después de esto, ¿eh? Para hacer la comparativa. Las dos, son dos de las peores películas de gente en traje de gato. Es que ahí está en traje. ¿Aquí? Sí, sí, no, que ya lo sé. Que es que esta película no tiene salvación por eso. Porque toda la potencia del baile se la rompen. Suspiria, tú no has visto el remake. Pero en Suspiria hay una escena de baile que independientemente le puedes sacar defectos porque no es en plano seguido, digamos. No es en plano secuencia. Tiene cortes y bueno, puede estar, jugar con eso. Pero es una secuencia de baile y estás viendo a un artista utilizar un lenguaje muy visceral, físico, que te hace revolverte en el asiento. Aquí te revuelves por otros motivos. Simplemente no estás viendo la energía que desprende esta gente porque les han puesto una máscara de CG encima. Sí, pero es que no sé. Yo cuando les veía bailar y teniendo en cuenta... Yo he leído que se supone que han pasado... Esta gente ha pasado tiempo estudiando cómo se mueven los gatos, etc. Pero es que yo lo veo y a mí eso no es lo que me transmite. Era todo como una energía hipersexualizada. Constantemente. Sí, sí, sí. Y además es que levita. En todas las canciones. Es que da la sensación de levitar por el tema del CG. Precisamente. O sea, los pies, sobre todo con los pies. El cómo saltaban y eso, que les hacen flotar momentáneamente. Sí, era un poco... Era muy extraño. Vale, yo voy a descolchar la botella de champaña aquí diciendo que a mí esta película... Las dimensiones humanas, digo, ¿verdad? Las dimensiones de gato humano, digamos, y cómo se relacionan con el escenario, con teorías de personas. O sea, es de una ciudad como esta, puede ser. Sí. A mí me parecía un poco gotchilesco. Gotchilesco a la americana. O sea, un poco como cuando en Godzilla sale el bicho y en un momento pisa una camioneta y dices, ah, vale, esta es la dimensión de su pie, no es tan grande. Y luego a la siguiente escena tienes una huella de... Un poco así. Sí. Creo que estás más consistente en eso, pero como el escenario es de CGI... No el escenario, pero como le han puesto esa máscara de CGI para meter esos efectos de color, muy de foco de escenario, muy replicando la esencia del teatro, entiendo yo. Un poco así, con esos focos fuertes, que si moraos, que si verdes, que si no sé qué. Me da esa sensación extraña de... ¿Esto es correcto? ¿Un gato? A ver, es que no sé... ¿Es de este tamaño? ¿Si fuese humano? Pero es que tú piensas lo siguiente, o sea, imagínate del tamaño y de la dimensión que utiliza la protagonista cuando estás teniendo el tenedor y el cuchillo... Sí. Y ahora tú piensas de cómo aparecían las cucarachas. Las cucarachas eran de esas que le cabían en la mano al gato en cuestión, pero después el tenedor era como todo su cuerpo. Hablamos de la segunda canción, ¿ya, no? Ah, no. Sí, la segunda canción, pero la de las cucarachas es la tercera. La segunda canción es, vamos a pasarla así un poco rápidamente, es si la presentan de forma necesariamente siniestra, como... Tú crees. Planos desde el suelo, muy oscuros, rodeándole todos los gatos que parece, no sé, que le van a saltar al cuello a la protagonista en cualquier momento, y no sé, lo que cuentan en la canción por sí mismo no es siniestro per se, simplemente están hablando de que los gatos en este mundo tienen tres nombres. Tiene uno, el que les pone la familia, y después, ¿cómo es? Otro... ¿Otro el que le da dignidad, ¿era? Sí, otro que le da dignidad. Y otro secreto. Que imagino que es el que le pone la comunidad. Quiero decir, sí, creo que se refiere a eso. Y otro secreto. Ajá. Vale. Ahora, pausa aquí antes de meternos ya con la gata gorda, porque esto da mucho, da pa' mucho. No sé cuántas horas vamos a estar aquí, también os lo digo. Lo que digo es, si tú introduces eso del nombre secreto, uno pensaría que esto es como la pistola de Chekhov, creo que se llama, el arma de la escopeta de Chekhov, ¿no? De Chekhov. Si tú dices que tienes una escopeta puesta en tu armarito de noche, en el acto 1, tienes que usar esa escopeta en algún momento en el acto 3. Esto no es un dogma, pero bueno, es una regla más o menos esencial, ¿no? De ahí, vale, no puedas meter mierda por meter mierda, tiene que tener sentido en la trama. Si metes esto, uno pensaría, sobre todo presentando después a... ¿Cómo se llama? Mefistóferes, no, el otro, el malo. Maccabity. Maccabity. Cuando metes a Maccabity, que es como Satanás, tiene un poder teletransportador ahí que ni Goku en Dragon Ball Z, ¿tú pensarías que esto del tercer nombre tiene algo que ver, no? Porque te introducen además que hay otra gata que lo conocía y que había oído con él. Pero cuando los gatos cantan sus canciones, en el que nombran sus nombres de forma constante, ¿están hablando de su segundo o de su tercer nombre? Yo entiendo que es su segundo nombre. Yo doy por sentado que estos nombres son su segundo nombre. Los nombres de la... Porque, o sea, no lo está presentando como que su nombre fuese... Digo, a lo largo de toda la película, los gatos no presentan los nombres como si fuese un secreto, sino que toda la comunidad les conoce ya por dicho nombre. ¿Entonces? Yo creo que el tercer nombre es algo que no compartes ni con tu comunidad. Es tuyo, por así decir. Es tu nombre interior. Y por eso digo que tendría mucho sentido que el poder de Maccabity viniese de su nombre. Y por eso digo que si introduces que ha habido otra gata que le ha pasado putas con él y que ha salido de una relación y la han dejado en la mierda y la ha conocido muy profundamente, tiene sentido pensar que esa gata... Se explora eso demasiado. No se explora nada. Por eso digo, pero es que son giros de guion pequeñitos. Si veis la película lo vais a entender. Son pequeños giros de guion que dicen, mejoran tanto la experiencia cinemática para una película. No estoy hablando de... En una obra de teatro méteme lo que quieras. Te lo compro. Esto va a estar bien porque... Yo creo que la análisis de esta película va a estar bien concretamente porque creo que nuestras experiencias han sido bastante distintas porque yo estaba como metido en la película para mal y tú estás más analizando el por qué la película está mal y cómo se podría mejorar. Yo estaba alienado a propósito. Sí. Había momentos que salía de la película como para... Vale, y si me meto ahora en la sala de cine y veo esta imagen, ¿qué pienso? No, yo estaba completamente... Yo estaba inmerso en la película, pero para mal. Se lo voy a ir contando, pero tiene... Metámonos con mi fetiche de esta película. Se llama Rebel Wilson. Sí. Rebel Wilson. Yo la llamo la señora gorda de todas las películas de Hollywood desde hace cinco años. Paca. Ha salido haciendo de gorda... Token, token gracioso en todas las películas. Ha saliendo. Es que ha salido en todas las películas que la he visto haciendo de gorda con otras cosas. Pero de gorda. O sea, lo que viene a ser su personaje es... La base de mi vida es que soy gorda. Y luego ya, de ahí pa'lante. Pero nada más si soy gorda. Esta hace de Jenny Anidots. La cual si buscas en el gran cartel, digamos, la cartelera, ¿no? No, la portada sale en un tejado con una línea... Aquí la nombran de otra forma. ¿Cómo le vale? Billy Lorum. Es que no sé cómo, no tengo ni idea. La cuestión, igual la hay otra tía que se llama así. No lo sé. La cuestión, que si buscas en el cartel, la encuentras en un tejado haciendo como una cabriola con las patas abiertas, porque a esta señora le encanta. Y como una raya en el... Sí, ojalá tú... Mira, ojalá lo subiésemos a YouTube esto, de verdad. Porque se ve el tejado de atrás, que sale como haciendo una línea perfecta, perpendicular con donde tendría que estar su chochame. Sí, parece que está meando. Con su pedazo de chocho. Bueno, o meando o haciendo ahí un squirting de la... Y se lo está pasando. O sea, pero bueno. Es que no habéis visto una cara de más felicidad en una mujer vestida de gato. Parece que te está invitando a... Entra pa' acá, moreno, que no te vas a arrepentir. Y efectivamente. Y esta mujer la odio. La odio mucho en esta película. Porque tiene pinta de que le han dado espacio en pantalla por algún motivo. Yo desconozco lo que tiene que estar en el contrato. Esta tía tiene... Tiene como cinco escenas de gratis en las que se supone que hace gracia. O cuenta chistes. Está ahí. El gato... Nunca hace puta gracia. Esta película tiene muchos aspectos graciosos, pero ninguno de forma voluntaria. No, no, es mal. Eso está bien porque eso es lo que demuestra estar en la firma de una mala película, pero una buena mala película, que es que hace gracia sin querer. Es como que... ¿Te acuerdas de Jack Frost? Sí. Hablaremos de esa película. Es como que han ido a la escuela de guión de Jack Frost para hacer chistes. No está bien. No es un humor currado. No. Pero es que esta tía... O sea, está cantando, yo que sé, el gato churrero. Pues yo soy el gato churrero. Lo hace de forma consciente. Esta película no. Ya, ya, ya. Eso es algo que le puedo dar a Jack Frost. Jack Frost hace unos chistes de mierda. O sea, nivel adolescente de 13 años. Pero a lo largo de toda la película de forma consistente es... Este es nuestro nivel. No nos da forma más. Pero esto es como pequeños martillazos en la cabeza de gratis que no vienen a nada ni tienen nada que ver con la trama de la película. Vosotros os imaginaos andando por el poblado de La Bella y la Bestia y sale ahí bella cantando yo Tengo libros y estoy guapa, no sé cuál. Y luego sale el gato churrero, porque todo esto es con gatos, diciendo yo soy un gato churrero y pongo chocolate y no sé qué hostia. Y de repente te pido un sopapo aquí, la Rebel Wilson, te pone la canción y dice Yo también estoy aquí, ¿eh? Que soy gorda. Y me gustan los churros. Es así. Es a ese nivel de te rompo todo. Es que lo peor. Para mal, además, porque no es algo placentero, pero te lo devuelve. O sea, te dice Mira, te está pegando... Llevo pegando de patadas en el huevo dos minutos. Te voy a hacer una pausa de cinco segundos para decirte hola, ¿qué tal? Y te sigo pegando en el huevo. Y lo peor de todo es que es como, no sé, vamos a decir, más del 70% de las intervenciones que hace a lo largo de la película las hace con el otro gato que es gordo. O sea, eso es lo que es. Es el gato gordo. Hay gato femenino gordo. Hay gato masculino gordo. Y la mayoría de las intervenciones graciosas, entre comillas, es entre esos dos personajes cuyo chiste es jaja, somos gordos. Ahora vamos a eso. Yo por mi parte, ¿eh? Vamos a la tercera canción. No, 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 no. Bueno, sí, la tercera canción, que es la de las... La de The Old Gamby Cat, la de la señora esta. Dale tú, dale tú, que sé que tienes pasión ahí. Contenida, dale, dale. Esta canción es puto brutal porque es que empieza de forma como lenta, como sosegada, se la vemos desde fuera de la casa mientras ella está sentada en una cesta. Y tú piensas, ah, que esta va a ser una canción, no sé, un poco con clase. Pero no, empieza a hacer así como... Mientras está en la cesta, ¿eh? Junto a la, no sé, vamos a decir, junto a la chimenea. Empieza a hacer unos giros así de piernas hipersensualizados, pa' mal. Hace el molinillo. Sí, sí, sí. Eso, si quieres es plegado tú. Es que es, Dios mío. A ver, esta es una gata gorda. Sí. Que además de gorda es muy torpe. Sí. Porque se cae. Ajá. No sabemos si es debido a su gordura, de acuerdo con el guión o qué hostias. Lo que hace es eso. No, es porque si es bonita que hace gracia. Es eso. Es gracioso ver a un ser con sobrepeso caerse repetidas veces y no poder levantarse. Es como lo has descrito infinitamente más gracioso. O sea, esta mujer aparece haciendo estiraciones de yoga. Sí, sí. ¿Por qué sí? Pero además es de estos momentos en los que ves que tiene chocho. El bicho tiene chocho. Lo siento. Es que te lo... Si a alguien no le gusta la expresión, pero... Exponiendo. O sea, a cámara. Pero es el propio pelito del sitio. Es diferente. Sí. Esta gente ha metido mucha atención haciendo esto. O sea, ha cogido un gato, le ha abierto de piernas y ha dicho, mira, este pelo es distinto. Ajá. Está como más húmedo, más correoso. Es una zona menos aireada. Y tú lo ves y dices, hostia, tío. De verdad, ¿eh? Que tú... Chapó. Es que es cierto. Pero es que es verdad. Pero chapó. Es que es verdad. Es que lo dices, pero... Y suena loco, pero es que es verdad, tío. Esa parte tiene una textura diferente. A ver. Y tú sabes que está ahí eso. Vale. Tú lo sabes. Pero eso es para mí, no para mal. Es para mal. No lo sé. Porque es que... No lo sé. Es que yo diría que es para mal, porque tu mirada, o sea, te la dirigen directamente ahí, porque al ser una textura distinta y por básicamente los gestos que hace con las piernas, sobre todo en esta escena... Es que Jenny Anidot, además de ser gorda... Te dirige la mirada ahí, pero... O sea, ves el pelo así y además, es que no sé... Jenny Anidot, además de gorda, es una pedazo de guarra. Y lo sabemos por varios motivos. Uno, las cucarachas. Métete con eso, ahora poquillo. No, antes de las cucarachas, son los ratones. Tienes que hablar de los ratones. Ah, sí, 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 los ratones. Es que te voy a hablar de los ratones. No, perdón, creo que ha dado un golpe al micro. Disculpad si esta review está muy llena de energía, pero no es para menos. Hay unos niños... Que son ratones. Unos ratones. Pero que tienen cara de niño. Que los... Los tiene como una casa en miniatura. Sí, los entrena. Dicen que los entrena a la noche porque quiere ganar el premio de los gatos yélicos. Los gatos... Ser un gato yélico significa literalmente cualquier cosa. No hay nada que no sea ser gato yélico una vez que alguien te dice tú eres gato yélico. Tendríamos que nombrar el por qué toda la canción... O sea, todas las películas se basan en diferentes canciones de gatos nombrándose a sí mismos. ¿Por qué? Es un poco ensalzar la individualidad de cada gato. Cada gato es diferente. Cada gato tiene... Se encuentra a sí mismo y dentro de ese encontros a sí mismo entiende que es un gato yélico. Sí, pero ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que quieren conseguir al final de la película? ¿De qué trata todo? Vale, sí, sí, sí. La película... En realidad no trata de eso. En realidad trata de una chica... A mí me trata de un culto hiperturbio satánico en el que uno de ellos va a ser sacrificado al final de la noche. Es cierto. Y todos ellos quieren morir. Se lo entregan al dios Zeppelin y desaparece y hace pum. Pero bueno, que ese no es el rollo. Yo no sé en realidad de qué va esta película. Quiero decir, el conflicto inicial de esta muchacha es que la han abandonado. Y que se tiene que encontrar. Y ella dice, luego lo canta. Porque así es. Esto es un poco lo que no debes hacer en una película. Que es exponer verbalmente. Pero como es un musical, pues pasa. Pero te dicen... No, pues pasa. Me recuerda perfectamente a la escena esta de Futurama. Sí. En el que, en el episodio concretamente, el que Fry le consigue las manos al diablo por una apuesta. Y dice el diablo... No puedes expresar... O sea, no puedes decir... No puedes expresarte a través de la canción diciendo literalmente lo que sientes. ¡Eso me enfada! Es eso. Básicamente. Esta chica dice que quiere ser aceptada. Y por tanto quiere formar parte de los gatos yélicos. Pero ¿por qué son gatos yélicos? ¿De qué va este rollo? Pues va de que hay una matriarca muy vieja. Que por ser vieja tiene poderes sobre humanos. Que concede la vida. Y la muerte. Y la muerte. A un gato. Para que se reencarne en lo que quiere ser de verdad. Entonces... Esto... Te lo cojo con pinzas. Yo a lo largo de la película no lo vi así. Lo vi infinitamente más turbio. Sí, porque lo es. O sea, yo lo vi... Pues lo presenta como... La mujer esta... Vamos a ver. Es como la líder de un culto... Sí. Así... De estos lovecraftianos que... O sea, que rezan a... No sé, a una deidad desconocida. Es Judident. ¿Qué se llama? Que sí, sí. All the Euteronomy. Ah, sí. All the Euteronomy. Todos los gatos. Es muy vieja y muy belleja. Bueno, ya llegaremos. Que tiene su propia canción. Estamos con las cucarachas. Es que nos vamos muy arriba con otras cosas. Terminamos de explicar la base más básica de la película y ahora pasamos a... Los yélicos quieren una vida. Quieren ser mejores, ¿no? Pero tienen eso. Son yélicos porque son parte de la comodidad. Quieren como trascender a través de la reencarnación. Eso es lo que ellos cantan, pero a mí eso no es lo que me transmite. A mí lo que me transmite es que son un puto culto que al final de la noche uno de ellos va a beber el Kool-Aid este y la va a palmar. Bueno, mi problema con esto es que todos parecen extremadamente satisfechos con quiénes son. Entonces, en realidad, no sé muy bien por qué quieren morir, pero bueno, dejando eso... Sobre todo Maccabity. Sobre todo Maccabity. Maccabity es una presencia diabólica que ahora vamos a explicar. Pogo, pogo. Sí, vamos primero con las cucarachas y los ratones. Los ratones son unos niños, creo que son cuatro niños, que a los que esta mujer entrena para presentar en el concurso. O sea, son ratones. Son ratones. Con la cara pegada... De niños. De niños. Pero son ratones que están mal hechos. O sea, si tú ves los gatos y crees que están mal hechos, los ratones son los ratones de Shrek. Está a ese nivel. A ese nivel has cogido, por los ratones de Shrek, como los primorios de Madagascar. Los primorios de Madagascar, que en su momento decías, oh, están bien, pero ahora los miras y dices, uff, ha pasado tiempo, ya soy adulto, ya tengo responsabilidad. Los miras ahí y le pones una cara de una persona humana. Sí, no, porque por lo menos los primorios de Madagascar funcionan porque el resto de donde viven, todo su universo tiene esa misma estética. Es que esto se sale aún más que los gatos. Es como... Aquí tenían que haber intervenido los servicios sociales. Un repeluz constante. O sea, durante esta película, creo que es la película durante la cual, viéndola, he dicho más... Sí, eso es cierto. Doy fe, doy fe. Que cualquier otra película. Toda la puta película, o sea, cada cinco minutos es... De lo mal que está algo. O sea, Dios mío. En fin, pero es que a mí me dan pena estos niños. Están ahí que dices, ¿qué haces ahí? ¿Y por qué estás? Están atrapados. No lo sé, no lo sé. Yo, sinceramente, creo que es la parte en la que más repeluz en ti, ¿eh? Una de las partes en las que más repeluz en ti porque al final lo dejan de ser... Sí, eso es puramente repeluz. Es raro. Hay otras cosas que son más que te calan dentro, es en plan turbio de estos de me voy al frigorífico después por la noche, abro y es como... Me viene a la cabeza. Hoy no duermo. También aprendemos que además de ratones entran a cucarachas. Y a mí las cucarachas es lo que más he escuchado repetirse en redes, ¿eh? Las cucarachas son unos... Yo creo que no, porque es un exoesqueleto. Es un exoesqueleto. Y quieras que no es gente llevando un exoesqueleto. Y a mí no me da tanto para atrás. ¿Sabes por qué creo que les da más repeluz que las cucarachas que los ratones? Que las cucarachas les dan repeluz de cojones, ¿eh? Otra cosa es que los ratones de más aún. Las cucarachas, telita. Es porque se los comen. ¿Sí o no? O sea, cada vez que se comen una cucaracha es... Es puto asqueroso. Con un sonido de... Con ese crunch de... Estoy masticando al ser este que acabo de ver, bailar, cantando. Tiene una vida. Me lo cojo y me lo devoro. Así. O sea, mientras canto. Como, uuuh, qué bien todo. Yo pienso que es una alegoría al sistema capitalista y como nos oprime. Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que no. Vale. Pues sí. Es muy... Aprendemos que esta tía, además de aprovechada y vaga, es cabrona. Porque no hay otra palabra para describirla. O sea, vive de geni... Es muy genial. Y aún así se come a las pobres cucarachas que estaban ahí dandozando a su parecer. Básicamente. O sea, es una... Pero no solo ella. Es una fascista. ¿La protagonista no se ha comido un cucaracha? Uno de los otros. Pues creo que sí que se queda como... Creo que sí. Creo que algo pasa ahí. Algo pasa ahí turbio también. No sé. Pero lo entiendo porque son gatos de callejón. Eso tiene un pase. Pero esta tía vive ahí de lujo. ¡De lujo! Tienes que hablarlo sobre cuando se quita la piel. Sí, voy a hablar sobre eso. Pero antes de eso quiero hablar sobre la escena en la que se pasa su cola por el chochamen. Esto también pasa. Y esto pasa porque es Rebel Wilson. No porque la gata sea Jenny Anidots. Estoy casi convencido de que voy a ver el musical. Y esta aberración no ocurre. O sea, eso de me paso mi cola por el chochamen. Esto es algo que estoy... No sé si está improvisado. No sé por qué está ahí. Es que sinceramente no sé por qué está ahí. Es que con respecto a, por ejemplo, la energía sexual de esta película es que lo vamos a repetir bastante a lo largo del análisis de la película porque es que es una presencia que se da todo el rato. O sea, esa como de forma innecesaria dirección hacia la sexualización de los personajes. Yo salí de ahí plantándome muchas cosas. Bien, vamos a meter a Maccabee de aquí porque Maccabee te hace su aparición después de esto. ¿No vas a hablar sobre cuándo se quita la piel? ¿Pero eso pasa ahí ya o pasa más adelante? No, no, no. Lo introducen ahí y después lo utilizan como recurso más adelante. Es cierto. Esta gata viste su propia piel dos veces. O sea, viste un modelo a escala sin cremallera de sí misma. Pero es que cada vez cuando lo ves, es ese tipo de cosas que se te queman en el cerebro. Porque es estúpido. Sí, pero es asqueroso también. También, también. O sea, ves como de repente dirige su mano hacia la zona del cuello. Tira para abajo y la piel que estaba presentando de forma constante a lo largo de toda la canción es un traje para que debajo de esa piel tenga un traje traje, creo que era como de color rosado, por encima de otra piel. Sí. Y tú lo ves y, o sea, lo único que puedes hacer es quedarte perplejo y a la vez que te dé asco. Esta película da puto asco en muchos, muchos momentos. Pero es que creo que lo estás enfocando mal. Porque, mira, habíamos hablado antes de lo del lombro, ¿vale? Este gesto tiene más importancia en el guion que lo de los tres hombres. El que, lo de quitarse la piel. Lo de quitarse la piel. Es un recurso que utiliza el guionista con su pluma mágica todopoderosa para escribir cómo escapan luego de una situación de encierro encadenados y cómo eso resuelve el día. O sea, este... ¿Por eso me toca...? ¿Tú crees que eso se dará en musical original? No lo sé. Pero lo que me toca a la raba es verlo en pantalla porque me hace sentir mal. Me hace sentir mal no por lo que estoy viendo, que es lo que dices tú, es asqueroso, sí, es bien, es asqueroso. Pero es que desde un punto de vista de guion, de giro de guion, no tiene sentido. Es la cosa más banal y estúpida. Es como una gimmick. Es como un chiste que cuentas y es un chiste que queda ahí en el aire y ya está y no va más. En cualquier otra película esto no habría más. Pero aquí por algún motivo deciden que esto... Salva el día. Que Jenny Any Dodds, la gata gorda que se come cucarachas y esclaviza a niño o ratón, es la que va a salvar el día llevando una piel suya o de otro gato, que igual se lo ha comido. Ya de esta mujer me lo creo todo. Bien, aquí aparece Macavity. Macavity que yo al principio he pensado, es como Satanás, es un poco... Te coge por tus pecados. A esta la coge porque al parecer le dice algo así como me firma su autógrafo o no sé cuál. Y la otra dice, sí, sí, te voy a hacer un autógrafo porque soy Jenny Any Dodds y mola un huevo. Y su vanidad digamos que es como la que le arrastra un poco. Bueno, el autógrafo es con el gato te atrasa. Sí, pero también se lo dicen a ella o no se le dicen. Creo que lo usan dos veces. Sí. Lo usan dos veces, que también es muy vago. Es un recurso estúpido. Es un recurso... Recurso X estúpido para hacer que el gato se acerque y me lo llevo. Eso es. Entonces, hace así Macavity... O cómo se dice, el conjuro, un conjuro de Harry Potter, dime lo que le da gracioso. Yo qué sé, espectro sembra. Espectro sembra. Es como... Ha muerto. Jenny Any Dodds y me... Sí, porque... La mejor gata del barrio, ha palmado. Creo que hasta ahora, porque Macavity aparece, si no me equivoco, durante la primera canción. O sea, cuando cogen a conocer a la protagonista, aparece brevemente, pero es... Uh, soy Macavity y soy... Macabro. Y soy macabro. Y soy el macabrón también del barrio, chaval. Y tiene unos ojos de ríe que flipas, que creo que lo dije en la sala. Sí. Y creo que hasta ahora solo habíamos visto... ¿Habíamos visto que él se hacía desaparecer a sí mismo? Creo que no. Bueno, aún así no habíamos visto que podía hacer desaparecer a otro ser. Y aquí es cuando se ve por primera vez. Eso es. Pero yo, cuando lo vi, fue como, vale, bien. O sea, es... Rebel. Pero es que yo lo vi y dije, esto es como Satanás. O sea, te coge un poco por tus puntos débiles, ¿no? En este caso, la vanidad. El problema es que... ¿Qué pasa si...? Esta gata no es especialmente vanidosa, quiero decir, sí. Dice, ostras, no sé cuál, pero ya, pero lo hacen todos los gatos. O sea, todos los gatos celebran su identidad gatuna. Es que de eso se entró todo el... En esta película. Sí, toda la película. Entonces, si me planteas que es una gata gorda y vaga, lo lógico sería que la cojas por ser vaga. En plan, se ha quedado dormida, no sé dónde, le has puesto una cama, con no sé cuál, y se ha quedado sopa. Pero no, esto no pasa aquí. Entonces, esta tía, muy bien, o sea, no sé cuál es su pecado. Digamos, no sé, no, temáticamente no lo digo. Pero ahí temáticamente, o sea, esto que estás diciendo tú, yo es que ni siquiera lo veo temáticamente. Es que con el otro gato... Es mucho más simple. Ya, ya, no sé. Y en ese sentido... Pasa porque pasa. No, o sea... O sea, mucho más simple, pero no en el sentido de simple, de está bien llevado y no tengo más mucho en la cabeza. O sea, es simple porque es lo que tiene que pasar. Y ya está, sí, 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 sí. Está movido por él. Bueno, sin más. Luego entra mi... La cuarta canción. Pedazo canción. Pedazo canción. ¿Cómo se llama? De Ram Tam Tablet. Vale, este tío está interpretado... Es que se llama así. Está interpretado por un negrazo llamado Jason Derulo. Bien sexo. Derulo que no puede... Bien sexy. Bien sexy. Sí. Que... Que... Jason Derulo, que si puedo en esta peli, te da por él. Este gato dice ser en la canción un gato muy curioso. Pero no es así. Tampoco. No es así. No tiene nada que ver la canción con lo que nos enseña la película. Este gato tiene una de las escenas que para mí más me impactó en el cine, que es que está en la barra. Extremamente sexual. Está ahí en el bar dándole ahí a los cócteles de leche. Y tiene como 17 gatas así, mirándole desde abajo como... Me lo subía y me lo follaba a fuego. Y el gato dice, tomad leche. Y es, o sea, desparrama como... Le da una máquina y la leche... Se pone ahí, Derulo, se pone ahí, pim, pam, pim, pam. Y se pone ahí a soltar leche sobre caras de gatas ajenas. Pero es un poco... Cuando tiene lo que quiere y ya no lo quiere. Es de ese palo. Es como... Eso es. Es como... Te hace pensar. Si me esfuerzo, Onichan, puedo cambiarlo. Puedo hacerle mejor hombre para mí, no sé qué. Pero no. Este es de los de... Te echan un polvo y no lo devuelves a ver. Exactamente. Pero sale para joderte la relación. Es un poco así. Es... Viene y va. No lo sabes, no lo controla. Estás ahí... ¡Wow! Lo flipas con Jason Derulo. Todo esto que estás diciendo no tiene nada que ver con la letra de la canción. No, no. La letra de la canción es... Es un gato muy curioso. Es como... Que lo repite 200 veces, que es un gato muy curioso, bla, 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 y bla, bla, bla. Y es un tío que va... Que es uno de los pocos gatos que llevan abrigo en esta película. Es un niga. Es el puto pimp, chaval. Pero es que es un niga. O sea, es que lleva hasta colgando, creo, una rasta de pesca. O sea, es un niga. Tiene un colgante de niga, de barrio. Es que te lo juro que es que es verdad. O sea, se aprovechan de su raza en esta película también. O sea, lo presentan en eso como un pimp, básicamente. Viene, te frunge... Y se va. Y se pira. Y luego, cuando estás dentro de 10 años... Y la curiosidad que tiene es... ¿A cuántas me puedo tirar en este tiempo? Solo quiere saber el por qué. O sea, solo quiere saber si puede hacerlo. No quiere hacerlo. Quiere solo saber si puede. Es un tocahuevos. Y es que además, lo peor de... O sea, tú cuando ves la canción esta... O sea, la sensación que te da es... Tiene como un harem de gatas dispuestas a... Pero él es tan cabrón... O sea, la suda tanto... Que solo quiere a la nueva gata... Por el hecho de ser nueva. Y ya está. Y ya está. Como todos los otros gatos de este planeta. También, sí. O sea, tampoco es distintivo eso suyo. Mientras tanto, el otro está pilotándole el... Mr... Mr. Fellas. Está por ahí. Mr. Fellas. Mr. Fellas. Está por ahí como... A ver si puedo meterle aquí un poco de... Sin intercambiar miradas. Son risas esquivas. Aquí puede haber tema. Puede que sí. Está en la frenzón todavía. Está en la frenzón, efectivamente. Está ahí haciendo trucos con cartas que le salen muy mal. Que es muy patoso el hombre. Pero lo sigue intentando. Está ahí pillin, pam, pico, pala, pico, pala. Bueno. Este gato también me impactó más que Jenny Anidot. Y se le da poco mérito. Al gato Run Tum Tug Tigen. O sea, se le da poco crédito, yo creo. En la crítica internacional. Le he visto muy poco representado en pantalla. O sea, la escena de la leche es perturbadora. Es horrible. Es maravillosa. Es de los pocos momentos en los que dicen... Madre mía, me quiero... O sea, para mí, ¿eh? Porque todo lo demás dices... Acepto tu nivel. Pero esto ya es demasiado. Ya esto se pasa. Yo es que... Se pasa en roca. Si tuviese que contar mi estado anímico, por así decirlo, con respecto a la película, teniendo en cuenta que estamos en la cuarta canción. Yo la primera canción la estaba escuchando y bueno, no está mal. O sea, esto quizás tenga potencial. O sea, se empieza aquí a meter en modo siniestro en la canción de los tres nombres y ya con la otra canción, la de la señora está gorda. Sí, sí, sí. Es como, nos hemos ido de madre. O sea, estamos subiendo aquí en la montaña rusa y esto no va a parar. Y no para. Y no para. O sea, ya te rompen completamente con esa canción. Ya llega esta y es como... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero la cosa sigue subiendo. Eso es una maravilla. Quería hacer un apunte. Ajá. Y es que creo que en general con los gatos de color, o sea, con las personas negras, esta peli funciona mejor. Porque creo que se nota menos la diferencia entre pelaje y cara. En general. También se me ha ocurrido decir, y es que se me ha pasado antes, lo quería decir, lo tenía apuntado por ahí. ¿Conoces el juego Seaman de la Dreamcast? Creo que es de la Dreamcast. Que es un hombre pez al que puedes hablar. Sí. Vale. Tiene un vídeo este hombre, el de Cinemasa, creo. Sí. Pues las caras son un poco así. Sin más que lo quería hacer ese apunte porque me ha hecho gracia en mi cabeza, pero ahora ya lo puedo introducir de manera orgánica. Bueno, la cuestión. Este señor por algún motivo no es secuestrado por Maccabety. Porque este tío... Es lo que te dije. No quiere ser gato yélico. ¿Para qué ser gato yélico? Entonces, ¿para qué tienen una canción? Amigo, porque la quería. Pero esto es meta. Es que esto no es meta. Es Runtum Trigger diciendo, pues ahora quiero una canción. Ah, pues voy a ver. Me desaparezca de la peli durante 47 minutos hasta que no me vuelvas a ver. Y se va. Es algo que distrae mucho. Es horrible. Ya hablaremos de eso posteriormente porque es una canción concreta. Deberían haber. Pero están secuestrando a todos los personajes que han tenido una canción salvo a él. Y no es algo que... O sea, no lo explican en ningún momento de la película y es algo que, no sé, te saca. Deberían haberse lo cargado. No tiene sentido que esté en la trama. No aporta gran cosa, la verdad. No le veo salir en ningún momento. Como en la escena de la leche. Bueno, ya. Esa no te la quita nadie. Es cierto, es cierto. Siguiente canción. Siguiente canción. Grisabela. Joder. Silence... Y ahí dije yo. No, no, no. Ojalá. Esa fue la segunda canción. Esa fue la segunda, pero lo voy a decir ahora. Como tres intervenciones. Es repetitiva. Con la misma canción. Es repetitiva. Es una de... Creo que es la canción más reconocida del Musical.Cats. O sea, creo que es como la más... Joder, por eso se la han dado a... ¿Cómo se llama? Se llama Jennifer Hudson. Sí, Jennifer Hudson. Es una pedazo... O sea, la verdad que tienes una vocalista de la hostia. Yo la he escuchado y... Pero vamos. Que esta gata es cansina. Pero tiene un paralelismo de... Como se ve reflejada de como la protagonista nueva. Ella que se llama Victoria. La gata blanca que baila ballet a destiempo. Porque nunca encaja con ninguna de las canciones que hay. O sea, es un baile que no... No lo integra ni su tía ahí. La primera... No lo integra... No, no. Es que no lo integra ni John Cameron ahí. O sea, no es capaz. Yo diría que la primera intervención de Jennifer Hudson... Funciona más o menos dentro de la película. O sea, es como... Están todos en la calle. Fuera de la lechería esta. De la leche en la cara de las gatas. Sí. Y justo ella está ahí... Asomando. Es el callejón. En plan... Cof, 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 cof. Estoy mal. ¿Pero ya la segunda y la tercera? Es que son eso. Son tres. Y es que son las mismas. Es la misma letra. Y cuando te llega al final. La tercera canción. Que es cuando se la presenta a todos los hielicos. Digamos para que... Es la primera vez que ella como que da el paso, ¿no? De afrontar sus sentimientos frente a ese grupo de gatos. Que es la que los han estado marginando, digamos. Que se han sentido marginadas por ellos. Sí, muy de gratis. No sé. Le quita toda la carga emocional. Porque ya has escuchado ya dos veces esta canción. Exactamente. Bien, pues el paralelismo está en que la chica esta se ve reflejada en... Yo podría acabar así, ¿no? A mí me han abandonado. Y veo que tú quieres ser querida. También quieres que te perdonen y quieres volver a integrarte. Eso es... Pero la tía lo está sufriendo. Ella se fue con Macavity. La liaron pardísima. Es algo que nombran así un poco de revés, pero nada más. Esta es la gata que yo digo que debería saber el nombre secreto de Macavity. Y así darle sentido al que Macavity tenga poderes y a borrárselos. Pero el guión no asume esto. Ni esta tarea no la asume. O sea, se la suda. Es que el guión se la suda. Sí, claro. Siguiente canción. Porque no hay mucho que decir, ¿no? Sobre esta mujer. Sí, simplemente... ¿Cómo se llama su canción? Eh... Sí, 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 sí. Pero vamos, o sea que fuera... La canción está, a mi parte, que está muy bien ejecutada. Porque ella es una cantante de la hostia. Pero ya está. Es que no sé. Por lo menos en su primera intervención no se explora de ninguna forma. Es... La canta. Hasta luego. Y adiós. Siguiente. Bastofer Jones. ¿Bastofer Jones es el que come? Sí, creo que sí. Espera, pero... Sí, 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 vale. Sí. Bastofer Jones creo que sí. Bastofer Jones es el que va de traje. Sí. Ese es el gato gordo que a mí no me molesta. Es el gato gordo masculino que a mí no me molesta. Porque cumple su función de gato gordo. A ver, es que su canción va sobre eso. Claro. Es sobre... Soy un gato gordo y me gusta comer. Acéptalo. Disfruto comiendo. Y es como, bien, me parece correcto. Te entiendo. Entiendo tu motivación. No me surgen más preguntas que respuestas, digamos. Y ves, aquí Macavity sí le tienta con un cubo de basura. Dice, metete aquí que está todo bueno esto, ¿eh? Bueno. Sí y no. Y está así como... Porque justo, o sea, al final de la canción, él iba a saltar, o sea, formaba parte... O sea, yo asumo que formaba parte del espectáculo, o sea, por así decirlo, de la canción. La corta Macavity abruptamente y él salta, salta, listo, venga. Es cuando lo coge, que no está mal. Pero bueno, yo personalmente, con respecto a mi experiencia con la película esta, o sea, yo ya estaba un poco... Yo estaba muy cansado, ¿eh? Estaba muy tocado, pero no muy tocado de cansado. Estaba muy tocado de... Esta película es turbia, es muy turbia. Y toda esta canción que va sobre el señor este que le gusta ir a comer de un lado a otro, etcétera... Que en parte nombraría que el problema que tienen las canciones en general es que nombran de forma constante... Que me imagino que tiene sentido dentro de las poesías de las que están cogidas estas canciones. Nombran un montón de sitios en Londres... Yo no tengo ni idea. Y no sé a lo que se está refiriendo. Sí, yo tampoco, ¿eh? Durante la canción esta, nombran como 10 sitios distintos a los que va a comer que ir a comer al sitio este que... Me gusta porque lo plantea como si fuese un restaurante de 5 estrellas. Y es una basura más, básicamente en un callejón. Eso está bien. Pero vamos, que te pierdes bastante. Y yo diría personalmente que... Es que yo cuando estaba viendo la película y estaba viendo a toda esta gente como festejar, como comiendo la basura... Como, no sé, es que ya me da la sensación... Y yo digo, por eso me refiero a que la temática está Lovecraftiana. O sea, me da la sensación de que era como una especie como de ritual en que están comiendo pedazos de cadáveres... Mientras el jefe en cuestión del ritual este, que es el señor este, no me acuerdo cómo se llama... Buster Jones es como el líder de ese ritual en concreto y es como los dirige para un lado, para otro. Bajan las basuras, caen los cadáveres y se indican a devorarlos. Además, el cómo comen en la película es puto asqueroso. Es lo que digo, esta película es de... Todo el rato, todo el rato. O sea, tú le ves morder un trozo de, yo qué sé, de... Un trozo de carne de no sé qué y te tira para atrás. Porque por el cómo se mueve la boca con respecto al ceje que tienen puestos... Es como tan antinatural, es como tan vallenquilletante. Hay un momento en el que se meten como una especie de cueva del sexo o algo así. Es como la Dungeon de Pulp Fiction. O sea, ¿no es eso? Sí, que sale... Dentro de la canción de Buster F. Jones se mete como en un cubo de basura concreta que está el de la canción anterior, el de la leche. Eso es. Sí, sí, sí. Le dan de beber un champano, no sé qué. Sí, pero el... Dios, es que el cómo lo bebe es puto asqueroso. O sea... Está muy tocado. Está como... ¿Qué está? ¿Boca abajo o tumbado? Yo creo que está tumbado. Y... O sea, ponen un líquido CGI que lo está cantando mientras, en teoría, lo está bebiendo. Es muy raro. Y es puto asqueroso de beber. Y por eso digo que en mi cabeza, por así decirlo, o sea, funcionaba dentro del sentido este de como de ritual así... O sea, cultista. Luego, eso, Maccabi lo secuestra. Eso es. Con lo del... Te tiento con esto, ñam, ñam, que un taille. Y el otro se queda así como... Sí, quiero saltar. Quiero saltar y comer aquí toda esta basura. Y lo hace y se lo lleva. Y entonces es cuando introducen a otro personaje clave en esta trama, que es un señor que está muy mal en un barco. Este señor que está ahí... Soy un gato muy cabrón. No has conocido a nadie como yo. Y es en plan... Oh, es muy malvado porque lo está cantando y tal. Y es viejo y Dios. ¿Tiene otra canción? ¿Puede por ahí o no? Mango Jerry. Mango Jerry. No. No, porque estos son los hermanos del incesto. Vale. Estos son mis favoritos. De eso hablamos ahora. Pero básicamente el tío este es como, no sé, un tío que parece que lo tiene como el jorobado de Notre Dame, lo tiene Frollo ahí, dejado a la mano de Cristo para que el pobre esté currando como un desgraciado. Es el aigo. Y además, sí, básicamente. Y no sabe, y ni siquiera sabe cantar porque rima su nombre con el río Tames, pero en inglés no se pronuncia así. Y es como, cállate, que te rompo la cara y le amenaza con, no sé, con qué le amenazas. Ni idea. Creo que le mete el dedo en la oreja, creo. No lo sé. Es que eso no me ha quedado claro, no me ha quedado claro. Bueno, siguiente canción. Que es desencadenar, básicamente. Eso es. A la gorda y al gordo. En la misma cadena. Por cierto. Lo cual es un recurso. Porque para qué vamos a moverlo si son los dos iguales. O sea, tú los miras y dices, esto es igual que esto. Están los dos gordos, masa corporal. Y tú estás despreparado porque dentro de esa pareja en cadena va a tener de gratis como dos o tres intervenciones graciosas que te salgan completamente la pelota. Vamos a continuar un poco más con Chicha porque, porque, nada. Vale, pues a ver. Los siguientes son los hermanos sexys. Los hermanos. Mango Jerry y Rampelstizer. Que yo digo, es que esto lo estamos hablando nosotros y bueno, o sea, como hablamos entre cosa y cosa, o sea, te crea un poco así de descanso mental. Pero es que, durante la película es, termina la canción, segundo y medio después, no exagero, empieza otra canción. Y son canciones constantes en las que se están nombrando el nombre del gato en cuestión, que es como un nombre hiper random que se ha inventado el autor, lógicamente, pero te pega mal, te pega mal a la oreja porque como son nombres inventados extraños. Y es como, te voy a meter 17 nombres que al final no me voy a acordar de ninguno porque son tan extraños que es que no me voy a acordar y es que no sé, es un mareo constante. Sí, sí. Y por eso, a ti te cansó, ¿no? A mí yo estaba bajo todo, o sea, yo estaba, es que de hecho le pregunté aquí a mi compañero Grillo Camello a ver cuánto duraba la proyección en concreto porque digo, no sé si voy a aguantar. Y yo creo que ya para este momento estaba cansado. Te dije que no me haces. Sí, era mejor. Que disfrutes de la película. Estos dos tipos, bueno, esta tipa y este tío son hermanos, pero son hermanos muy sexualizados. Es como incestuoso. Es incestuoso, creo. O sea, está presentado de forma incestuosa. Pero porque estoy seguro de que lo es. Y es un rollo de, si te creías que te cortejen estos machos, te mola, chavala nueva del barrio, vente con nosotros que vas a flipar. Vas a fliparlo. Y estos son los gatos que mangan. Estos se meten ahí en tu casa, te cogen... Y la pregunta es, ¿para qué mangan si son gatos? Porque les va el rollo. Básicamente. Les gusta la emoción. Sí, sí. O sea, está presentado la canción como que el robar es un fetiche suyo que les pone. Les pone a robar y va a ser... O sea, durante la canción esta, van a una casa... De hecho, se encaman, se encaman. Eso es lo que iba a decir. O sea, van a una casa donde se empiezan a robar, se excitan por robar y terminan los tres en una cama bailando, entre comillas. O sea, sí, sí, pero escenas en que la protagonista se pone por debajo de las pelotas del tío. Es verdad, es verdad. Y además, no ocurre una vez durante la película, ocurre como tres o cuatro veces. Que la protagonista se pone bajo el paquete de gato... De gato ajeno. Gato ajeno masculino X. Otra cosa, aquí vuelve a pasar lo del tamaño. O sea, se ponen anillos y les llega hasta el codo. Y dicen, esto no es un anillo. ¿Tú has visto un anillo en la vida real alguna vez, amigo guionista o el tío de efectos espéneos? Esto es imposible. O sea, que me digas que se está poniendo un collar. Ok, te lo compro. Es un gato. Pero es que, es esto, esto tiene que ser un gato. Y no lo parece. Es de lo que estamos hablando antes con respecto a las dimensiones de los objetos. O sea, la cucaracha, los tenedores, etcétera. O sea, no se mantiene. Es, el objeto tiene el tamaño que el guion convenga. Esto podría haber sido un videoclip perfectamente de una película de reggaetón. Es que es extremadamente sexual y, además, la energía está incestuosa de por medio. Hace que, o sea, en el sillón del cine empiezas así como a moverte de forma incómoda. Dicho esto, a mí esta parte me parece divertida. O sea, quiero decir, tienen escenas de Simón por la casa o no sé qué. Parece que te van a presentar a un perro con cara humana. A lo cual, vamos, hubiese pagado un eurito más por verlo. Solo por verlo. Pero al final no se ve al perro porque aparece el topo de los Mephistopheles. No, ¿cómo se llama? Sí, el gato majo, el mago. El gato majo-mago que le salva a la protagonista y después la mira. O sea, se acerca en plan, nos vamos a enrollar porque toda esa puta película va sobre sexo. Y la otra, contigo, con el resto sí, pero particularmente contigo no. Tu rollo, ya estás en la friendzone. Y es en plan, ya. Y el otro lo sabe, además. Hay un momento de, acepto. Sí, sí. En la friendzone, mi magia no llega tanto. O sea, no puedo escapar de aquí. Me pones unas esposas y te las... Pero aquí no. En ese sentido está bien porque... Es realista. No es que sea realista, pero particularmente. Pero es que en un intercambio, gestualmente, sin decir nada, en cinco segundos, todos entendemos lo que pasa. Sí, eso está bien. El tío se acerca, dame un pico, me quiero enrollar, te acabas de enrollar con estos dos tíos que no conoces, con dos desconocidos, incestuosos, así en la cama. A mí me conoces, te acabo de salvar la vida, voy aquí a meter bicha... No. Un pico no, se dan a Rukmakos, salen así con las cabezas como hace un gato, ¿no? Sí. A los Inba y Nala en el rey león. Bueno, no. Inba y Nala tenían escenas más de más ilícitas también. Pero es que tú ves eso en un gato y vale, es que tú ves eso en un gato antropomórfico y no se traduce igual. Ya, ya. Durante esta escena estuve pensando en el remake del rey león de Disney y pensé, ojalá fuese así. O sea, ojalá tuviese este nivel, ojalá estuviese hecho así. Pues que entonces es un gato gato. No, 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 no. No es un gato antropomórfico. No es un gato antropomórfico. Ojalá el remake del rey león tuviese los gatos dentro de los gatos. Bueno. Sin más. Además, esta gente trabaja para el tío este. Sí, pero eso no se sabe todavía. Eso no lo sabemos. Eso es una sorpresa de última hora. Macavity. Además, no va a ninguna parte. Podría haber introducido una escena en la que Macavity les enseña algo que es goloso para sus ojos. Y en plan, mira este diamante. Flipadlo. Flipadelo. Y entonces, oh, pues queremos robar eso. No sé qué. Pues podéis hacerlo si trabajáis para mí. Y ya está. Porque en realidad no funciona como una sorpresa. En la escena en la que presentan que está trabajando para ellos es como, vale, es hiper evidente que esta gente está... Es que lo que tú estás diciendo me parece que está bien planteado. Es que no se puede dar en esta película porque toda la puta película son canciones. No hay un segundo de pausa, de descanso mental. Es termina la canción, empieza la siguiente. O sea, no hay escenas entre canción y canción como en la mayoría de los musicales en el que ves como los personajes que están presentando a través de las canciones interactúan fuera de lo que es la constante música. Pues no. O sea, en un musical normal... Te juegas por saco. En un musical normal utilizan la música para acentuar ciertas cosas, ciertos aspectos que quieren acentuar y progresan la trama. Pero es que esta película no tiene una trama. No tiene una trama. La única trama es la propia presentación de los gatos. Se tenían que haber cargado al run run tiger este, se tenían que haber cargado las intervenciones de Rebel Wilson como en Ian y Ocho y todas estas mierdas y se tenían que haber metido más momentos lógicos de millón. Eso es así. Es que el problema está en que como no hay espacios así, el que interactúen los propios gatos, es que no te da la sensación de que estos personajes existen fuera de sus propias intervenciones a través de la canción. Es que, de hecho, cuando un gato habla en esta película, todos los gatos de su alrededor, todos, le prestan total atención. Es en plan, ¿estás o no estás? Aquí no hay interno, no hay un si lo veo de fondo y está diciendo, no, 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 no. Tú eres el, tú eres, estás en la diana. Siempre que hagas algo en este planeta, estás en la diana de estos gatos. Bueno, sin más. Es que tampoco se puede decir mucho más de esta gente. Siguiente canción, por favor. Después del incesto, pasamos a... No está mal. Lo sé, lo sé. La entonando a tope. Bien, Judy Bench. Ahora presentan a la matriarca de todo este barrio, que es Old Deuteronomy. Judy Bench. Que es Judy Bench. Y básicamente la presenta a través de una canción que ella no canta hasta como el tercer tercio de la canción. O sea, la canta el resto del grupo y la presenta como que es una gata súper antigua que vivía antes de la cesión de la reina anterior, ¿no? Eso sí, de la... De Vitoria. Sí. Y... A mí me gusta el detalle de que, por el hecho de que ser vieja, su abrigo es muy largo. Es muy bonito. Eso creo que funciona muy bien. Pero... A mí me recuerda a Yoda. Yoda de las antiguas, ¿eh? Me refiero a de las viejas, donde sale ahí el muñeco de Yoda. Cuando sale ahí hablando con Luke, me recordaba eso. Es que no sé, es que... Por el pelo. Es que ves a la actriz y después ves cómo le conectan las orejas, la barba y... Eso te digo, es un momento Yoda. Es un momento de, ostras, he vuelto a la puta casa. Estoy viendo aquí a Luke con el muñeco que está intentando. O sea, levántalo. El tamaño no importa. No sé qué. Eso lo dice. Bueno. Es que, Dios, no sé qué decirte. Es que yo le veía la cara y es que me empezaba a descojonar. Es que no puedes tomarte en serio lo que estás viendo. Yo creo que te reías. Es como cuando escuchas un chiste negro y no te estás riendo por el mensaje en sí mismo del chiste, sino... Es como una risa nerviosa. Sí, sí, sí. De no me creo lo que está sucediendo. Y, o sea, tú la ves y la actriz es una actriz muy buena. Esa es buenísima. Dios, es que... Sí, de acuerdo. Lo único que aquí no tiene mucho es eso. Es la que escoge a qué ocurre, tu parte favorita de la película, si me lo recuerdo, que es cuando invocan a Satán, invocan al gran Cthulhu en las profundidades de Relay. Sí, que era la siguiente canción, ¿no? Sí, creo que sí. The Full Battle of the Pequis and the Policles. ¿Qué cojones? Ni idea. Bueno, es el momento en el que todos empiezan como a hacer una orgía. Sí, básicamente, básicamente, o sea, se presenta a Old Deuteronomy, ¿no? Están fuera de un edificio, entran en dicho edificio y cuando entran empiezan a hacer... Solo se puede llamar como rito, y como rito cultista, en el que como se ponen todos a cuatro patas, ponen el culo en pompa y empiezan a hacer unos gestos con la cola. O sea, con referencia a la luz de la luna, que entra por el techo del edificio, y es hiper putoturro. Sí, la verdad que da... Y la música no ayuda en nada. Dame de té. Esta parte sí, dame de té. O sea, esta es mi parte favorita de la película, por lo que estoy diciendo de la trama esta Lovecraftiana, es como... es la cúspide, es... están ahora haciendo el puto rito máximo. O sea, han conseguido que llegue la líder aquí, matriarca del culto, y la reciben a través del baile este. O sea, ¿quieres explicar algo del baile? Es que es... tiene té. Es que hay que verlo, yo creo que eso sí que hay que verlo. Sinceramente, o sea, da... Da un mal rollo. Da un mal rollo, y yo creo que es muy evidente que están participando de una orgía ritualística. Básicamente. Yo lo veo muy claro. Es que el por cómo se mueven, o sea, son como movimientos que tú lo ves, y es como antinatural, pero no antinatural en el sentido de que están intentando simular el movimiento de un gato. Es antinatural, porque se mueven como si no fuesen seres vivos. Y por eso digo que, o sea, ayuda tanto a eso como la idea de esta Lovecraftiana, es como que les ha poseído algo y hace que, como que sus brazos, o sea, sus piernas, se muevan de forma que no podrían físicamente. Y es muy, muy mal rollista. Estoy de acuerdo. Y la música, tilita. O sea, si tienes que ver una escena de toda esta película, yo vería esta escena, concretamente. Voy a introducir a Ian McKellen. Sí, es McKellen, ¿no? Es que a veces no me acuerdo. Ah, Ian McKellen. Es Asparragus. En esta película lo llaman Gus. Es un gato que es muy meta, porque además trabajó en teatro, y habla de cómo era un gran actor. Pero nunca actuó en el puto teatro donde vive. Eso es. Tócate. Vale. Quería decir, espera un momento. A Ian McKellen aquí le tenía que haber soltado. Cualquier fan del planeta le hubiese dicho aquí. A Ian McKellen corre insensato. Pero él decide quedarse. ¿Y quién le iba a decir a su edad? Pero igual que a esta mujer. Mira, normal que esta no ha sido su última intervención en el cine. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, igual que a esta mujer. Igual que a Juventus. Tenerse nombrar, literalmente, el primer plano en el que aparece, Ian McKellen. Está como sorbiendo o algo así. Es ridículo. Creo que estaba viendo un vaso de algo. Sí, está como sorbiendo un líquido dentro de... ¿Es antes o después del baile este ritualístico o durante? Creo que es después. O sea, tú lo ves. Primer plano, todo el cine se puto descojona. Porque es ridículo. O sea, el ver a Ian McKellen así como agazapao, bebiendo el líquido este con el pelo mal puesto que tiene. Está muy llegado. Mordor ha venido. O sales corriendo o aceptas completamente el sin dios que es esta película y te descojonas como hay que descojonarse. Creo que en Mordor te sientes más acogido que en este sitio. Pues mira, ¿eh? No sé qué decirte. Y en esta peli es Gusey. Hace como, chaval, qué buena actorera. Y se pone a hablar de una interpretación que yo entiendo que es como un Drácula. Viene a simbolizar... Hacía el gato demonio. El gato demonio. Lo nombra como cuatro veces. No sirve para nada. No, 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 perdona. Es otro punto clave del guión, ¿eh? Porque esta frase, su magistral interpretación, por cierto, artrídica, porque creo que es el segundo gato más viejo aquí. Sí. Y tiene un problema en el brazo, en la pata. Está como rígida. Pero cuando le secuestran, porque también le secuestran al ser un gato gélico, quiere reencarnarse y volver a ser una estrella, entiendo. Pues se lo llevan allí, al barco este del señor, y es el que le da el golpe final. Es como, hay una party... No, no, pero se monta una party... Sí, pero es que no hay mucho más que contar aquí. Quiero decir, van saliendo a hacer sus movidas. Los gatos que están salen a hacer sus movidas... Vale, tengo que contar la de la canción de... ¿Cómo se llama? La de la que parece la señora esta montada desde el tejado, que es hipersexualizado máximo. Ah, sí, sí, pero eso es después. Sí, eso es después. Y antes de... Claro, pero ¿y antes? No. Sí, se lo teletransportan antes de esa intervención. Pero no, mata al otro tío. Vale, 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 sí, bien, bien. Antes se mete tu gato favorito, que es el de... Habla de él. Habla de él. ¿Cómo se llama? Se llama Steve McRae. Joder. Es que... El gato de ACD, el gato de ACD, se llama Esquimble Sanks. ¿Cómo? Esquimble Sanks se llama. Joder. A ver, un segundo. Antes de hablar sobre Esquimble Sanks, voy a coger... Voy a hablar un poco de la canción esta de Esparagos, que es que no hay mucho que contar, porque es él contando más o menos su vida sobre que ha trabajado en el teatro y que lo ha conocido particularmente por una intervención y ya está, que es que creo que es porque decidieron en el teatro humano meter en una obra de Shakespeare a un gato. A un gato, sí, sí. ¿Qué? Por los loles. O sea, no sé, es algo muy rando. No es lo más raro que salga una estación. Está claro. Pero nada más, que la canción particularmente no es destacable ni pasa nada destacable. Lo único destacable que pasa es que sale Mephistófeles... No, Mephistófeles. Lo que estás liando, ya me también Macavity. Sale Macavity. No, sale Mephistófeles... ¡Ah, sí, sí, sí! Sale Mephistófeles, cuya magia es meter unos rayos... De mentira. ...que son efectos de teatro. Yes. Yes. ¿Qué? O sea, yo cuando lo vi, me descolocó como un huevo. J.K. Rowling, te has vuelto... Has vuelto a triunfar con esto. O sea, es como... O sea, a ver, vamos a analizarlo. O sea, este individuo Gus está cantando una canción sobre el teatro, sobre su amor al teatro. Está trabajando en el Egyptian, que es el nombre del teatro del barrio donde viven, en el cual no ha intervenido jamás en toda su puta vida, a pesar de ser el gato conocido por ser el gato teatral. Esta es su primera intervención en el Egyptian, canta, y el mago, que después es un mago que es de la hostia importante, en el tercer acto, o yo qué sé, como quieras llamar el acto, que toque, básicamente hace magia y su magia es efectos de teatro. En este momento yo creo que él sabe que su magia no es real, pero funciona. Aún así, no siendo real, funciona. Ajá. O sea, es como... Su varita viene a ser el cinturón de Batman, aquí, en este punto. Yo lo catalogo así. Ah, esta puta película, no. Uf, me está cansando, es que hay tantas cosas, que es de verdad, ¿eh? O sea, estoy un poco ya de bajona. Pues imagínate, o sea, hablar de esta película... O hacerla. No, pero es que verla, es que verla, canción tras canción, todo el rato, nombre tras nombre, nada te importa. Dato importante, que si no lo hemos comentado, que la elección yélica, si mal no recuerdo, se realiza una vez al año. Una vez al año. Por lo que este señor... Ha perdido durante, ¿cuántos? ¿70 años seguidos? O no se ha presentado. Es lo típico que estás en el sofá ahí tan ricamente, ya iré, y no vas. Pues teniendo en cuenta que era su primera intervención en el egipcio, yo me lo creo. Perfectamente, bueno. Dios. Bueno. Lo raptan. Luego... Lo raptan, le aparece Macavity y dice... Hombre, tú eres el rato del teatro, fírmame esto, por favor, fírmame un autógrafo, majo... Vamos, se lo llevan como a la gorda. Es el mismo pecado, por así decir, es vanidad o, bueno, ego... Es que yo no creo que lo tengan. No, no, que no lo tiene. Debería, pero no lo tiene. Eso me refiero. Y, básicamente, se acerca y dice... Flush! Y se lo lleva. Se introduce tu maravilloso gato, que es el... El mejor gato. El gato maginista. El punto mejor gato que hay, chaval. Me acuerdo al de Queen. Es que es un poco extraño, porque en la siguiente canción... Sí, 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 tienes razón. Es que en la siguiente canción la empieza cantando el... El como semiprota, el guía de la protagonista, el hombre este, el que gesticula ahí de forma muy intensa. Y parece que va a ser su canción. Y está hablando sobre un gato maquinista. Sí. Y yo le veo y digo... ¿Qué? ¿Este gato es maquinista? Bueno, pues vale. Pues me lo creo. Y es el rey de la pista. Pero es que a mitad, como de canción, dicen... ¡Ah, no! ¡Que no soy yo! ¡Es este otro individuo! Sí, 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 sí. Es súper distinto. Es que no lo entiendo. O sea, está fatal. Distrae un huevo, porque sí. Y aparece el puto mejor gato de todos, que es un gato ahí muy homoéutico, muy guay. Con un traje de... Muy Queen. Es muy Queen. Sí, sí. De maquinista, con unos pantalones rojos y con el sombrerito de maquinista. Tiene bigote, ¿no? También. Que es la puta hostia. Este gato... Tiene una energía en pantalla. Este gato debería conducir en pantalla a tomas de tren... No sé qué hostias, que ahora me acuerdo. Es tomas de tren. Eso. Pues sí. Y es genial. Y después, como se teleportan a unas vías del tren, en frente del Big Ben... Dale villas. Dale millas, puta andar. Y se pone a andar por las vías, pero es que... ¿Por cómo está presentado el plano? Es que es o de des... No sé, es de descojono, de desconcierto. O sea, no sé. Es un plano que... O sea, tú lo piensas. Y es relativamente sencillo. Es... Los personajes están andando por las vías del tren. Pero es que el plano... No sé, es completamente como antinatural. O sea, por cómo está cogido, por cómo se mueven... No sé, tú lo viste y yo te vi cómo estás reaccionando ante... Desde luego fue uno de los planos más bizarros de todo. Yo creo de toda la película. Pero como muy de gratis. Es difícil de describir. Es por el espacio. Yo creo que sí. Es por el plano abierto, además. Porque en esta película haces muchos close-ups de caras de gatos cuando no están bailando. Incluso cuando están bailando. Así que te presentan como el efecto blurry, digamos, del escenario por detrás. Pero no es un escenario muy grande. O sea, son calles. Son callejuelas y tú ves lo típico. Pero aquí es un escenario abierto. Es como... Mira el paisaje, el de fondo. Y es extremadamente raro. Extremadamente raro. Porque además tiene los mismos colores que esas luces de teatro que hablábamos antes, ¿no? Que tiene esa misma tonalidad. Además es muy raro porque hacen claque. Esta a ti no te pareció... Genial. Esta a ti no te pareció mal. No. Porque ya se había establecido antes con el gordo, el gato gordo, que podían llevar zapatos. De hecho se hace una burla de eso. Pero claro, una cosa es llevar zapatos y otra cosa es que un gato se ponga zapatos y se va a hacer claque. Eso ya a mí me dijo, bueno, 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 que nos hemos ido ya. Y es que, no te voy a mentir, yo desde la escena esta del ritual de la orgía esta con la matriarca, yo estaba full en la película. Es como, esta es la mejor película que he visto en mi puta vida. Pero es que no tiene nada que ver. Es como, gatos con claque. Gatos con claque, joder. A ver. Mete más mierda. Quiero decir, el gato gordo era un gato refinado. Y por eso lleva unos zapatos refinados. Sí, sí. Pero bueno, bien. Pero este gato es maquinista y por alguna cosa del destino sabe hacer claque. Pero, ¿sabes? ¿No va relacionado? No, no, no. No. Sí va relacionado porque cuando hace claque imita el sonido de la máquina del tren. Vale, sí, bueno, 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 bueno. Si hay algún maquinista en el público, por favor, decidnos si sabéis hacer claque o no sabéis hacer claque. Os lo piden. En el currículo os piden un año de experiencia y asemar cursos de claque. Bueno, sí, a ver. Es jazbando. Es muy clave, es muy clave. Es mi jazbando. Es muy clave. Ahora vamos a eso, ¿eh? Bueno, ya hablamos antes de TikTok, pero bueno, espérate. Siguiente. Ya ahora baja la tía a la luna esa. Que está en tu cuenta. ¿Es inmediatamente después? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Baja una tía y una luna que está ahí puesta. ¿Qué? Voy a cantar por Maccabity. Pero a parecer eso es algo que puedes hacer. Por algún motivo o no. Aunque debería ser tu interpretación, puedes contratar a otra gente. Que conste. Sí. Que conste que nos hemos cantado la segunda intervención de Grisabela. No, de gratis. No voy a hablar. Pero lo único que hay que decir es eso. Es literalmente la misma canción que la primera vez metida con calzador. Y creo que en esta segunda intervención la protagonista participa. Sí, sí. Es cuando le dice lo de... Beautiful hearts. Esta mierda de en plan. Es como que tiene unos recuerdos muy bonitos porque fue feliz, pero que ella, Victoria, la protagonista no ha llegado a ser feliz y que ni siquiera tiene eso. Lo que la otra siendo pobre y estando escacharriada, que debería valorar más esos recuerdos bonitos y no sé qué leches. Eso es lo que le voy a decir. La canción sea de moment happiness. Una pedazo truña, una pedazo truña de consejo. Me lo dices de lunes a viernes y te mando a cagar. Porque es una pedazo de mierda. Como de... Pero qué, no, no. Que no se está quejando por los recuerdos bonitos o por lo... Que también, que es una cosa muy, por cierto, poco espiritual. Porque al final parece que tiene una reflexión de la hostia. Pero lo que en la otra está quejando es de... Joder, qué buena estaba entonces. Y qué mal estoy ahora. Me he metido toda la farlupa que hay en estas calles. Es un mensaje muy turbio porque es... O sea, se la presenta como... No lo sé, es que tampoco hace mucha mención. Es muy breve. Se la presenta como... Voy a decir, una actriz... ¿Qué ha pasado su momento de... Sí, de gloria. De gloria. Y básicamente, todas la detestan, pero como... Pero repugnantemente. O sea, la miran y es como... Y creo que durante la canción inicial, en la que la presentan a Grisabella... Creo que hay un verso en el que dicen... Que ojalá se hubiese muerto o algo así. Sí, a mí me hubiera así. Como súper gratuito. No sabemos qué ha hecho, no sabemos qué atrocidad ha hecho. Igual se ha puesto en plan Anakin y ha matado a un montón de niños o gatitos o algo así. No sabemos lo que va a hacer. No sabemos lo que Macavity le hizo. Lo que sabemos es que hay una tía blanca en una luna que está bajando ahí. Se está montando en Macavity, está todo bueno. Y es un gato genial. Vale, estamos aquí. O sea... No, 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 no queda mucho. Estamos hablando de Skivel Sanks, que es el de Railway Cat, el gato este del tren. Y ahora estamos en Macavity, en Mystery Cat. Y la introducción es maravillosa. Sale en pelotas. Básicamente, es un esceptis. Es horrible. Es maravilloso. Es. O sea, sale una gata que no habíamos visto hasta ahora. No la habíamos visto, ¿no? No, no, no. O sea, su función es... Soy la reina del prostíbulo aquí. Sí, sí, sí. Se presenta como si fuese un cabaret. Y está puesta sobre una luna que está bajando desde el techo. Y está cantando de forma hiper seductora y sexualizado. Toda esta puta película está sexualizada. Mientras está... Pregunto yo. Está intentando atraer, como sexualizar a los gatos que están en la película o a nosotros. Bueno, esa es la pregunta del siglo. Pero, no, lo que está haciendo es... O sea, está ayudando a que estos hermanos droguen al resto. Pero solo son esos dos. Son varios, ¿no? Hay varios personajes que no han salido nunca y se la... Sí, porque... O sea, esta... Les meten hierba de gato. Que, o sea, se llama así, creo, en inglés. Es una... Creo que es una hierba, no sé cómo se llama en castellano. Pero, bueno, es una hierba en la que, digamos, que los gatos como huele mucho. Les gusta y se acaban... Les droga. Les droga. Esto pasa en la vida original. Esto lo introducen en la propia canción. O sea, imaginaos. La canción es... Introducen personaje nuevo y llevan... O sea, nos dirigen al tercer acto a través de la droga esta porque sí... O sea, introduciéndola en la propia canción. Es el momento de raptar a la peña afuera. Nos meten a la sirena esta seductora. Sí. Y de repente empiezan a drogar al personal. A drogar al personal. Es que... Tendría sentido que esto estuviese hilado con la decadencia de Isabela, ¿no? Que es una gata que sabemos que ha estado con Macavity. Es que no viene a nada. Y yo entiendo que se ha metido la farrupa esa. Muy duro. Y se ha quedado mal. Yo entiendo que es eso, ¿eh? Que la han dejado... Me imagino que será una movida así. Debería ser una movida así. No lo establecen. No lo hablan. No lo establecen ningún momento. Yo no voy a meterme ahí, pero es mi teoría personal. Y yo simplemente quería compartirla. Y bueno, pues eso. Que vamos, que nos sentimos seducidos a través de la canción esta. Mientras que los dos hermanos esos se dedican a meter... A darle polvos al culto este para que se queden todos colocados. Como si no tuvieran ya... Mientras se dedican a raptar a otros miembros. O sea, es como... Es muy extraño esta película. Porque presentan como dos cultos distintos. Un culto que es como el culto mainstream que está adoptado por todo el vecindario. Que es, somos un culto de la muerte. Al final de cada año, uno de nosotros lo mandamos... Al cielo. Al cielo. Y después hay un segundo culto que no está realmente en contra del culto mainstream, sino que como quiere simplemente como manipularlo. Y este segundo culto es el malo porque está dispuesto a hacer trampas dentro de la competencia esta de a ver a quién matan. Pero vamos, que ambos son putos cultos extraños de cojones. Solo que uno está dispuesto a utilizar la violencia y los trucos. Y el otro es como la religión ingente que la gente no cuestiona. Es lo que es. Eso es. O sea, uno es culto, otro es religión. Eso es. Sí, sí, sí. Básicamente. Y nada, y luego sale Hidre Giselba desnudo. Sale Maccabi tiene pelotas y esa es la parte en la que hay de... Bueno, bueno, se nos ha ido ya. Qué innecesidad. Es que es innecesario. Además, lo has visto toda la película vestido. Es muy difícil de describir esta escena. Es que eso sí que hay que verlo. Porque lo has visto toda la película vestido y de repente se lo quitas. Y queda... Parece que está desnudo. Esto es algo que... Pero no aparece como se lo quita. Aparece ya. Ya, en pelotas. Es como si un día vas a tu casa, abres la puerta y te encuentras a un señor negro en pelotas con un cojín en los huevos, esperándote en el rellano. Y ya vienes para aquí, te voy a dar lo tuyo. Es raro, es que es raro. Es muy raro. Es como si estás acostumbrado a ver a ese señor pasándote y le saludas en las escaleras todos los días en vestido de abrigo y una vez abres la puerta de tu casa, está en pelotas. Es por eso. Es que te pega de forma distinta. El hecho de que durante toda la película le hayamos visto con el puto abrigo y de repente aparezca sin abrigo, te pega hacia un revés. Que es difícil de describir. Hay que verlo. Esta puta película es increíble. Rapta a la señora vieja porque se niega a concederle la inmortalidad esta o la siguiente vida, porque es el único que queda, dice. Es el único que queda porque no se nombra al tío este, el de la leche con las gatas. Sí, aunque vemos que en realidad puede subir cualquiera a hacer cualquier cosa. O sea, todos los gatos que son gatos de estos especiales, los gatojás estos, pueden subir todos al escenario a hacer cualquier mierda y en teoría ya son conjursantes, pero no, 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 solo pueden ser esos cinco de ahí. Bueno. No, 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 no. ¿Has pillado la referencia de gatojás o no has pillado? Sí. Vale. Pero yo lo que creo es que para que te concedan la segunda vida tienes que cantar, tienes que tener tu propia canción y gracias a Dios que solo son esos. Sí. Imagínate si de repente el resto del público dice, no, no, pues yo voy a sustituir y de repente todos tienen su propia canción. Espera, ¿cuándo raptan al señor este de la maquinaria? También ahí, creo, se lo llevan. Se lo llevan, pero la canción está seductora, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. O sea, termina la canción seductora y aparece un macabitín pelotas ahí. Sí, sí. Con todo su... Con todo su... Su nada. No tiene nada. Es que es un Madelman. No tiene nada ahí. Eso es verdad. O sea, eso es peor. Es peor, yo creo. El hecho de que no haya nada es peor. Es lo que te decía. Yo me sentiría más cómodo si alguien saca una versión en Blu-ray con... Aunque sean... Lo siento. Pollas dibujadas, tío. De estos que vas por la calle y vemos ahí en las paredes y en los carteles. Prefiero. Sin más. Vamos ya. Raptan a la señora esta y llegamos a la canción que es de las canciones finales. Esa es la de Mephistopheles. Mephistopheles. Sí, se quedan todos ahí debajo nada y dicen... Oh, pero tú eres mago. Mr. Mr. Fellas. Y dice... Oh, pero claro. El tío ya, primer minuto ya dice... No, no, yo no soy mago. Yo soy un predistigitador. No, por joder. Predistigitador. Eso es. Perdón. Es un mago. Mago entre comillas. Es un mago de mentira, dice él. Y tiene sentido. Porque durante toda la película el único que se ha presentado haciendo magia, magia es a Macavity. Sí, de hecho, por eso he incidido antes con respecto a lo de los trucos estos de teatro durante la canción de Gus. Porque es que siguen incidiendo en el hecho de que este no es un mago de verdad. Entonces, todos están de bajona. Oh, no, se han llevado aquí a la líder del culto. No podamos apalmar todos como queríamos. Puta vida. ¿Qué hacemos? Tú, tú eres mago. Que no soy mago, joder. No, no. Vas a ser mago. Porque todos queremos y el guión... Aquí ponen el guión que eres mago. Tú tienes el poder. You have the power. Entonces se pone ahí... Y le esfuerzan a través de una canción a ser mago. Las expectativas de la sociedad lo arrastran. Es que tú ves el guión y, en teoría, tiene que funcionar de la siguiente forma. O es que, a través de estos eventos, él asciende y supera su propio nivel. Sí, o sea... Y se hace mago. ¿Se traduce eso en lo que estamos viendo nosotros? No, no, no. Se ve que por la presión de lo que está sucediendo y por la presión de toda la gente que le está metiendo caña de cojones hasta la protagonista posteriormente es hacer el truco o hacer el truco. Aquí no hay opciones. No, aquí no sale el vivo. Básicamente. A ver, vemos que es un gato que hasta el momento no ha tenido canción propia, entonces entendemos que es un poco... Soy pequeñito. Soy pequeñito. Ay, me soy aturbulladito y tal. Solo mido 1,95. Se ve un gato chiquitito y tierno y es un puto coloso. A ver, lo que es es el hijo perdido de Obi-Wan, que no, y se saca ahí y hace ahí... ¡Gente la fuerza! Y ya no se lo teleporta de vuelta a la señora esta, que estaba en un barco, en el barco... ¿Cómo lo consigue? ¿Lo consigue? Porque es un puto paga-fantas. Sí, sí, sí. Y después la protagonista le dice, insinúa, insinúa. Si lo haces... Me lío. Te follo. Y él, venga, vámonos. E igual, que se le pone bien dura, se le pone bien dura la varita y hace el truco. Y sale, y la señora sale. Es verdad que eras majo. Y ya dices, bueno, ante esto tengo que quitarme el sombrero y aplaudir, porque no me lo esperaba. O sea, sabía que tenía que pasar, sí me lo esperaba. Tenía que pasar. Pero tú dices, bueno, pues ya me lo creo todo. Y de pronto, parece que están en la mansión de la Bella y la Bestia y todos los cubiertos, todas las cosas, empiezan a flotar en el aire. Ah. Pero qué poder es este. Este es hijo de palpa, ¿y no algo? O sea, yo estaba... Entrando en modo super-saya. Incredulidad, incredulidad. O sea, era... Empiezan a flotar los instrumentos. Era escena en la que Patamondi evoluciona y se carga de un puñetazo al malo final. Es en plan, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Ha ido... No se esperaba esto, no se esperaba esto. Es que es un poco extraño, porque tú piensas... Sorprendes, sorprendes. O sea, tú ves... O sea, quiero decir, entiendo que dentro del guión se interpreta que hace el truco gracias al apoyo de todos los gatos, etc. Pero es que no es así exactamente. O sea, no es que haya conseguido hacer el truco. Es como que ha desbloqueado su nivel Saiyan. El poder ha salido y... ¡Fuiza! Y una vez hace el puto truco este, ahora, sin ayuda de nadie, ¡Bua! Toda la magia. Aquí tenía... Aquí falta un duelo de varitas, ¿eh? ¿Y qué pasa con Maccabee? Maccabee te vuelve, tú encabronado. ¡Ey! Que os habéis desecuestrado. O me habéis secuestrado a la persona que he secuestrado. Espera, no hemos contado la escena donde se quita la ropa, tío. Ahora, ahora, vamos. Entre eso, entre que eso pasa, la señora gorda se quita de nuevo su abrigo. Sí, la que estaba encadenada. La que estaba encadenada y apresada, ¿eh? Se quita su ropa y sale. Sin más. Se quita la ropa... O sea, no la ropa, su piel. Hay que describirlo bien, que da puto asco. Se quita su propia piel y como se quita el volumen este de su propia piel, a pesar de que eso puede salir de las cadenas. Es el equivalente... Es horrible, tío. Es el equivalente a estar encerrado en la cárcel. Es decir, no puedo pasar por los barrotes, quitarte la camisa de preso, quitarte los pantalones y los calos de dios, y ya pasas. Y yo, ok, ok. Aquí es cuando pasa esto de que se enfrentan al señor este jorobado de Notre Dame, que estaba ahí custodiando la zona, y a McKellen... ¿Le mata? Sí, sí. Y a McKellen hace... Soy a McKellen. Y hace el otro... Y el otro, claro, incrédulo, ante ver a Gandalf vestido así, dice... ¡Mi infancia! Y se cae. ¡Pof! Y muere. Y no vuelve a salir. Que toque de los huevos, porque, o sea, dentro de todos los malos, es el pobre desgraciado que le tenían ahí, pudriéndose del asco en el puto barco, dejando la mano de dios, es el que palma. Y la señora está... El sucubo este seductor, que distrae a la gente, nada. Los hermanos, nada. Macavity, bueno. Bueno. ¿Y este palma? Es por terminar, ¿eh? Porque es que se nos está alargando mucho. Escogen a... a la señora esta, pobre, para que sea reencarnada, porque le dice la protagonista, cántanos algo. Sí. Básicamente, la protagonista, que es aquí la iluminada de turno, dice, ¿sabe qué? Ven para acá, cántanos una canción. Y de repente, mágicamente, todos los putos gatos que le deseaban la muerte, así, ¿eh? De repente, ¡Oh! ¡Qué bien! Es como en la escena esta de la película de Midsommar, donde se pone a llorar la protagonista y se acercan las otras mujeres, se ponen... a llorar también, que además un mal rollo. Pues, es básicamente eso. El dices el de Hereditary, pero no es Hereditary, es la otra, ¿no? Midsommar. Midsommar, eso. La película esta de... Sí, sí, sí. ¿Midsommar? No sé, algo así. Bueno, sí, no me acuerdo ahora. Ya haré posta otra review sobre esa peli. Que tíretela, ¿eh? Sin más. Pues eso. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Pues eso. Dices una movida en el orfiteatro y alguien se levanta y aplaude lento. Y de pronto, ¡uh, la marejada! Y todo. Y claro, Macavity se pierde, pierde ahí los nervios. Y dice, ¡oh, no sé qué! Baja un cebeli con una cuerda. Suben de forma obligada y dicen, enhorabuena, vas a revivir, súbete aquí. Es que es la puta hostia porque durante toda la película que han presentado que Grisabella lo único que quiere es que la acepten dentro de la comunidad. Es básicamente, o sea, es como el reflejo dentro, el reflejo mal hecho, entre comillas, de la protagonista que empieza de cero y la acepta la comunidad. Se monta así sus orgías guapas y es como, vale, pues ahora formas parte de nosotros. Y esta lo que quiere es empezar de cero, ¿no? Sí. Con respecto a esta comunidad. Pero no, en vez de, una vez la aceptan, en vez de darle una segunda oportunidad dentro de esta comunidad, la mandan a tomar por culo, la matan, la reencarnan. Su globo aeroestático sigue su curso, o sea, no tenemos muy claro hacia dónde va, desaparece entre las nubes. Cuando aparece, cuando aparece el globo. Es muy risas, es muy risas, es muy risas. Maccabity se coge ahí, creo que siguen pelotas. Sí, sí, se agarra al cordel. Una vez se aparecen pelotas, no deja de estar en pelotas. Se agarra al cordel, porque... ¿Hay un cordel? ¿Hay un cordel? Porque sí. Porque queda bien tener un cordel ahí en tu globo. Debajo de la cesta de ese pelín. Muy absurdo. Y, pero claro, no es un cordel normal, es un cordel de 3D pelo. Entonces me dice que yo, que me resbalo, que soy Maccabity, que está autotransportándome toda la película. Se traduce fatal. Y se cae a un edificio, ni siquiera es que se pegue la piña, porque seguro se pega la piña. Se cae como en la cabeza de una estatua. Sí, sí, pues sí. Algo así. Si parece la estatua, no voy a decir que es la estatua, la verdad, evidentemente no lo es, pero da esa sensación. Y básicamente, un puto Maccabity, que lleva haciendo magia ante toda la película, hace... ¡Ah! ¡Magia! ¡Magia a mí! ¡A mí! Y no se consigue teleportar. No consigue, está ahí, que no, que igual es la altura, que tiene mal de altura, no sabemos, no sabemos qué pasa, ahí no llega la cobertura, igual es como el wifi. La magia esta es, si estás en la ciudad, sí, pero a la que sales un poco y ahí pues ya no te llega, no sabemos. La cuestión es que se quedan pelotas, ahí viene una estatua, que es para verlo, o sea, es para verlo, vaya entrada a la ciudad también. Ole ahí, el turismo ahí fomentado, muy bien todos los gatos ahí, ¡Oh, Dios, Isabela! Me voy a... No cantan nada, o sea, me voy a morir. Un banco de niebla, tú no ves nadie, adiós, adiós, vas a ir a... No sabemos dónde, ni hostias, porque... No, no, es dentro de la comunidad, fuera de la comunidad. Ha muerto, o sea, esa mujer ha muerto, esa gata ha apalmado. Es que es difícil de describir, pero es que a lo largo de toda la película... Es estúpido. O sea, como lo que estás viendo son como cultos ritualísticos turbios de cojones, es que yo no soy capaz de ver esto y pensar, ah, qué bien, está trascendiendo a la siguiente vida. No, no, es como, ha muerto. Ha apalmado, para siempre, y no va a volver. Bueno, sin más, aquí es cuando la querida Judy Dench interpela directamente al espectador y dice, espero, te hace un recopilatorio de todo. Me la fumo. Sí, sí, te hace un recopilatorio en plan, a ver, espero que hayáis aprendido sobre los gatos, porque los gatos... Sobre los jelly cats. Los jelly cats. Porque los gatos no somos perros. ¿Por qué inciden eso como tres veces? No lo sé, es que parece como eso, es como si, yo termino de contarte una lección de mates y te hago, bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Y es un poco así, pero no, te dice, ya sabes, no has aprendido nada, porque toda la película son canciones de presentación sobre los gatos. ya sabes, todo lo necesario sobre los gatos. En plan, bueno, si tú lo dices. Hostia, si esto fuese el caso, yo me paso a perro, ¿eh? Te interpela y nada, pues sin más. Es muy mal rollo, o sea, están diciendo adiós a la pobre desgraciada esta que la mandan a tomar por culo, literalmente, y ellos están todos juntos debajo viendo, hasta luego. Nos ha jodido. Nos rompen completamente la cuarta pared. ¿Qué hemos aprendido hoy? Nada. Nada, chicos. Pues bueno. Cosa caída aquí. Y yo ahí me estaba descojonando, tengo que admitir que era importante la rotura de caja y yo te quería... En ese sentido está bien, porque sabes que la película está acabando. Si no, ya por fin, estás deseándolo ya. Tú me dijiste que igual había escena de postcritos. Ah, sí. De broma, obviamente. Sí. Quería hacerte una pregunta muy seria. Ajá. Yo también quiero responderla, ¿eh? ¿Con qué gato te casarías? ¿Con qué gato tendrías hijos? ¿Y con qué gato follarías? Ah, bueno. Pues creía que iba a ser más violentada. No, 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 no. A ver. Eso es un juego. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué gato te casarías primero? Dime alguno. El que primero te venga a la cabeza. No te lo pienses demasiado. Con gas. Es go, gas. Con gas. O sea, sí. Gas que es mojo. Vale. Con siete casas. ¿Con quién tendrías descendencia? Con Ram Tantor. ¿Qué? Ese tío tiene los genes ganadores. Tiene a todas a los putos pies. Pero, ¿estás seguro de que...? Bueno, te lo has quitado ya. Ya no puedes retratar. ¿A quién te trincas? Al del tren. Al del tren. No, voy a cambiar. No, 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 no. Ya lo has dicho. Bueno. Ya lo has dicho. Que conste en adaptar que los cambios. Vale, yo me casaría. ¿Con quién me casaría yo? Es que, o sea, Mr. Mr. Misto Feles tiene ahí el power. También hay que tenerlo en cuenta. No lo sé. Yo creo que me casaría... Pero son para fantillas. Ya, ya lo sé. Por eso. Por eso te casarías con él. Ah, o sea, te casas con él para después dedicarte a fringir todo esto. Quiero decir, en este mundo no hay lugar para tonterías. Para el monogamismo. Entonces, yo creo que me casaría con Mr. Misto Feles. No está mal pensado. Creo que me trincaría a los hermanos porque ya que vamos a probar, vamos a probar todas las opciones. Y creo que tendría descendencia con... Esto es más complicado. Con Rebel, con Rebel. Uf. Desde luego con Genial Yots. No, Dios santo. No lo sé. No quiero tener descendencia. No quiero traer más criaturas del laverno a este planeta. Venga, voy a coger a Sparragus. Voy a coger a Sparragus porque creo que se lo merece el hombre. Que sí, que Sparragus es frutando. Se merece un testigo al que pasarle su sapiencia. Sí, porque escoger no lo van a escoger. Porque... No, no es así. Bueno, yo creo que con esto hemos hecho... No sé si hemos desganado todo lo que se puede desganar de esta película, pero tampoco queríamos hacerlo excesivamente largo. Llevamos una hora y cuarenta, o sea que... Espero que la hayáis disfrutado. Es nuestra primera toma, así que cualquier comentario es bienvenido, creo. Sabes, cuando miramos a cámara y decimos... Espero que hayáis aprendido lo que es estar en este podcast y cómo actúan... El podcast apocalipsis. Exactamente. Bueno, ¿cómo nos despedimos aquí? Hasta el próximo podcast apocalipsis. Bien. Hasta el próximo poca apocalipsis. Aquí estaremos. No sé si suena muy... Bueno, no lo sé. Recordad hidratarse y beber agua. Sí, suscribiros, pasad esto si es posible y apoyad un poquito. Please. Estamos empezando y somos muy majos. Venga. Un abrazo. Y poned en comentarios si queréis con quién os casaríais y todo el rollo, que es divertido. Venga. Dios mío. Agur. Me dejó mal. 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 ¡Gracias!